darles algunas herramientas, algunas estrategias, algo de lo que yo he aprendido, que me ha servido en lo personal para ver qué tal, pues, qué tal si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal, si todas las cosas que estamos ofreciendo realmente estamos utilizando los medios que tenemos al alcance y realmente, pues, para mí ha sido una herramienta genial, una herramienta que ha ayudado en gran manera y que de igual manera quisiera que a todos nos sirviera, pues, en algún momento les comentaba y hay algunos amigos en que les he dicho que realmente uno puede hacer que la tecnología trabaje para uno o uno trabajar para la tecnología, todo depende de cuál es el foco, que todo depende de cuánto usen bien las aplicaciones, cuánto usen bien las estrategias en la actualidad, la venta por internet, pues, nos tienen a todos de alguna manera digitalizados, hay mucha gente que ahora ya ni siquiera tienen un establecimiento fijo o un establecimiento esencial, sino que ahora todo lo hacen virtual y para mejor ejemplo tenemos el Encuentra24, que el Encuentra24 es una plataforma interesante por la cual muchas personas, bueno, de alguna manera venden, compran, venden, compran, venden y resulta que en lo personal creo que ahora es más grande que el Oriental y es más grande que el Oriental aún cuando está simplemente por una plataforma, lo puedes descargar en tu celular, incluso como una aplicación en el Encuentra24 y bueno, sin más preámbulos y debido a que ya estamos un poquito retrasados, vamos a iniciar y nuevamente, bienvenido, gracias por participar. Vamos a, tenemos un temario, ¿verdad? Un temario que establecí en lo personal, creo que el tiempo, tres horas, va a ser interesante, creo que así lo podemos abordar, pero de verdad que hay tanto por abordar que tuve que, bueno, segmentar que sí, que no iba en esta capacitación y el temario va desde la implementación del WhatsApp, la automatización, catálogo digital y otros aspectos importantes a la hora de vender. ¿Por qué implementación satisfactoria? Porque a todos nos ha pasado o a muchos nos pasó que cuando iniciamos esto, yo por lo menos desde que me di cuenta que había un WhatsApp de empresa, quise emigrar, pero interesantemente por haber migrado perdí todos mis contactos, o mejor dicho, perdí, perdí toda la información que había recibido de mis contactos, perdí, ¿qué sabe que uno recibe mensajes de texto diariamente por WhatsApp? Mensajes, videos, audio, lo que sea. Para mí es muy importante todo lo que las personas me comparten. Entonces cuando uno migra de WhatsApp normal a WhatsApp Business suele pasar que perdés algún tipo de información que tenía debido a que no lo haces de la manera correcta. Entonces es ahí el por qué les quisiera compartir, pues, desde el inicio, desde lo más fundamental, aquello que nos va a servir para implementarlo de manera correcta, aquello que ya lo hicieron. Hay personas que yo miraba que no tenían WhatsApp Business y resulta que desde que compartimos que íbamos a hacer esto, pues ahora ya lo tienen instalado, pero capaz y le pasó lo mismo que a mí, que perdió toda la información que le enviaban sus contactos. Pueden ser clientes, pueden ser amigos, pueden ser familiares, etc. Entonces, para no demorarlo, vamos pasito a pasito. Ahorita vamos a ir desde cero y vamos a procurar llegar al cine, ¿verdad? Tanto en lo que es la aplicación, el uso de la aplicación como tal, como los consejos, como le digo, que nos pueden ayudar a marcar la diferencia entre atender bien y vender bastante o simplemente vender poquito o no vender, ¿verdad? Para los que no saben, WhatsApp y WhatsApp Business son de la misma compañía, pero cuando pasas a WhatsApp Business ya no puedes regresar a WhatsApp normal. En teoría no, por lo menos. Entonces, significa entonces que para poder pasar a WhatsApp normal tendrás que desinstalar WhatsApp Business y perder todos los datos de alguna manera. No es que vas a poder emigrar la información que tienes de WhatsApp Business a WhatsApp normal. Eso significa entonces que el hecho de trasladarse a WhatsApp Business debería ser una decisión permanente. De todos modos, por el momento, y creo que así se va a mantener el WhatsApp Business, es gratuito. Tengo entendido que viene un conjunto de novedades por las cuales es probable que WhatsApp Business pobre. Incluso viene algo que se llama WhatsApp Pay, que es pagar por WhatsApp. Es decir, que ahora vamos a tener la facilidad no solamente de realizar transferencias electrónicas y tener diferentes formas de pago, sino que ahora también nos van a pagar o nos van a poder pagar directamente por WhatsApp. Entonces, bueno, la primera decisión es pasar de WhatsApp normal a WhatsApp Business. Es decir, WhatsApp negocio. Bueno, todos tenemos en nuestro WhatsApp normal más o menos los tres puntitos que aparecen en la parte superior, ¿verdad? Eso significa que nosotros tenemos que dar clic. Después tienen una nueva opción que dice ajustes. Le damos clic en la opción ajustes. Y posteriormente hay una opción que dice chats y llamadas. Uno tiene que pinchar esa opción en nuestro WhatsApp normal. ¿Para qué? ¿Ok? Para que se nos abra esta opción. Y hay una parte que dice copia de seguridad. La parte de copia de seguridad es fundamental. Si usted no da clic en copia de seguridad, es probable que pierda toda la información que usted tiene relacionada con WhatsApp, la aplicación que ya tiene instalada en su celular. Eso significa videos, audios, textos, mensajes. Hay veces incluso de la pareja, de la esposa, del novio. Uno quiere guardar cosas. Y se pierde simplemente porque usted no le dio, primero, antes de mirar de WhatsApp normal a WhatsApp business, primero debió darle clic en copia de seguridad. Bueno, tenemos ahora que una vez que damos clic en copia de seguridad, te dice, bueno, hay personas que nunca lo han hecho. Pero lo ideal es que usted le dé clic y le dé guardar, ¿verdad? Así mismo, usted también podrá guardar, dar clic en guardar. Y en la opción de acá te dice, ¿cómo lo quiere guardar? Lo quiere guardar en Google Drive. Para los que tenemos Android, la mayoría tenemos ligado nuestro celular con nuestro correo y por ende nuestra cuenta de Google, de Gmail y todo. Entonces, uno debe agregar el correo, ¿verdad? Ligarlo de alguna manera, enlazarlo y darle guardar inmediatamente, ¿verdad? El proceso, el WhatsApp va a comenzar a, a ver, va a comenzar a respaldar todos tus mensajes, todos tus videos. En la parte de abajo, si se fijan, depende de nosotros si queremos que incluya los videos. En lo personal, yo no quiero incluir videos en ese respaldo que va a ser WhatsApp, porque eso significaría ser lo más pesado. Y en lo personal, pues creo que esos videos los podemos rescatar de otra manera, más cuando usualmente son videos de bromas y cosas que tal vez no tienen mucho valor. Pero si usted considera que tiene videos de valor que lo enviaron por WhatsApp, pues dele clic en la parte inferior. Aquí, tal vez no se ve, pero dice incluir videos, usted le va a dar clic y después le va a dar guardar. El WhatsApp va a estar en un proceso entonces de respaldar toda la información, ¿verdad? Más o menos va a salir así la pantalla y le va a decir, hey, ya estoy guardando la información y cuando la vaya a subir a Google Drive, te va a decir, ¿desea subirlo con su dato o con Wi-Fi? Usted preferiblemente esté conectado al Wi-Fi, si no se le va a llevar todos los datos del plan de telefonía que usted tiene, ¿verdad? Una vez que tiene eso usted, inmediatamente instale WhatsApp Business. Ya puede haberlo instalado, ¿verdad? Pero no dar los pasos que le voy a comentar. Entonces, usted va a WhatsApp Business en su aplicación, para los que somos Android, es en la Play Store y le da clic acá, ¿verdad? Donde dice instalar. Una vez que usted le da instalar y ya se descarga la aplicación, usted la abre y le dice aceptar y continuar o no tengo negocio. Entonces, lógicamente, usted le tiene que dar aceptar y continuar. Ahora le va a decir, ¿desea usted enviar y recibir fotos y videos y permitir que WhatsApp pueda acceder a todos sus contactos? Usted lógicamente le tiene que dar que sí, de lo contrario va a tener una aplicación que es poco hábil. Ah, bien. Interesantemente, en estos últimos tiempos tuvimos una novedad y es que WhatsApp nos mandó a todos una ventanita, una opción, ¿verdad? O una información que nos decía que en lo sucesivo WhatsApp va a compartir de alguna manera la información que tiene de nosotros tanto a Instagram como a Facebook. Y eso causó en todo el mundo una revolución porque todo el mundo comenzó a irse a otras aplicaciones como Telegram, ¿verdad? Debido con el temor. Esto es debido al temor que tienen de que WhatsApp comparte su información. Pero no sé si sabían, pero WhatsApp, Facebook, Instagram, Google, YouTube, todos ellos guardan una cantidad de información nuestra asombrosa. No sé si usted se ha fijado que de pronto usted busca fotos de Facebook o fotos de autos, no sé, cualquier cosa. Y resulta que el WhatsApp le comienza a buscar, perdón, el WhatsApp no, el Facebook, el YouTube, el Google, le comienza a buscar a usted un conjunto de cosas relacionadas con aquello que a usted le gusta, con aquello que a usted le agrada. Por ejemplo, autos, comida, puede ser casa, etcétera. Entonces, el hecho de emigrar a una nueva aplicación porque resulta que WhatsApp comparte algún tipo de información con otras plataformas, pues para mí fue un poco interesante. Pues como la gente comenzó de forma desmedida a irse a otras aplicaciones. Bien para los que ya teníamos otras aplicaciones como Telegram y que para allá fueron la gente, pues, o las personas. Una vez que le damos clic acá donde dice continuar, ¿verdad? Ahora se nos va a enviar un mensaje de texto al celular, ¿verdad? Puede ser vía mensaje de texto o usted le puede decir llamame. Y entonces WhatsApp nos va a enviar un código con el cual nosotros lo vamos a ingresar en esa pantalla, en esta pantalla que tenemos acá y con ello se valida que usted es el dueño del número de celular que usted está poniendo. Una vez que hace eso, el WhatsApp te va a decir, hey, encontramos un respaldo de archivos de WhatsApp normal. Desea restaurarlos, desea recuperarlos o incluso los encontramos en Google Drive respaldados. Desea restaurarlos y usted le tiene que dar que sí. Mire qué interesante que la opción de omitir sale a la derecha. Y en lo personal yo creo que usualmente cuando nosotros vivimos dando clic, usualmente damos clic en todo lo que está a la derecha. Entonces hay que tener mucho cuidado en darle clic en sí, restaurar. Si no le damos ahí, vamos a perder toda la información que ya tenemos de WhatsApp normal. Y es probable que después no la podamos recuperar. Una vez que dimos clic en opción ahí, bueno, el WhatsApp Business va a comenzar a descargar toda la información que usted ya tiene respaldada. Y posteriormente le va a decir, quiere explorar las opciones que usted tiene en el WhatsApp Business. Y le va a salir la opción del perfil de su empresa, el catálogo, las herramientas de mensajería. Usted le puede dar a explorar o ahora no. Al final es opcional. De todos modos, yo le voy a enseñar como si usted le hubiera dado ahora no. Para que usted pueda ver cada vez que usted quiera realizar una modificación de su WhatsApp Business, dónde lo va a tener que hacer. Entonces usted le da en ahora no. Si vamos nuevamente a los tres puntitos que le van a salir en su WhatsApp Business, usted le va a dar clic en la opción que dice herramientas para la empresa. Ahora, con esto quiero comentarles algo. Hay personas aún que todavía no saben que uno puede utilizar el WhatsApp que usted tiene en su celular desde la computadora, dando clic en la opción WhatsApp Web. Primero en su computadora usted deberá haber entrado a HTTPS o poner en Google WhatsApp Web, ¿verdad? o web.whatsapp.com y una vez que usted entra, también en el celular usted le da clic en la opción que dice WhatsApp Web y el WhatsApp le va a decir, ¿desea vincular un dispositivo? Usted le va a dar en la opción Sí. O sea, va a dar clic en la opción acá en el botón verde, ¿verdad? Una vez que usted ya está en su computadora y daba clic en esta opción, pues le va a salir automáticamente la cámara de celular y usted va a tener que escanear el código que tenemos acá en pantalla, que es el que le va a aparecer en la computadora del WhatsApp Web, ¿verdad? Que es la página web del WhatsApp. Usted escanea eso y posteriormente ya va a poder trabajar. O mejor dicho, ya va a poder utilizar el WhatsApp desde su computadora. Eso lo puede hacer tanto en WhatsApp normal como en WhatsApp Business. No necesariamente tiene que ser WhatsApp Business, ¿verdad? Puede ser en ambos. Pero pues se te ahorra la vida y si quieren alguna broma, ¿verdad? Dice alguien, voy a hacer como que no estoy chateando y la gente pasa todo el día en la bendita computadora chateando. Bueno, no es ese el objetivo. El objetivo es que usted aprenda, por si no lo sabía, que usted puede utilizar el WhatsApp, ¿verdad? Desde su computadora y facilitarse un poco más la vida. Nuevamente volvemos a la opción que dijimos de los tres puntitos en la parte superior y después dice herramientas de empresa. Usted va a dar clic en la opción herramientas de empresa de su WhatsApp Business y ahora le va a salir una cantidad de opciones que no salen en el WhatsApp normal. Esos son perfil de empresa, catálogo, mensaje de ausencia, mensaje de bienvenida, respuestas rápidas, etiqueta, enlace directo y Facebook e Instagram. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dar clic en la opción perfil de empresa. En la opción de perfil de empresa usted va a poner el nombre de su empresa. Lo ideal es que si usted tiene un negocio, ponga el nombre del negocio que usted tiene. No ponga Juan Pérez, ¿verdad? Otro consejo que yo suelo dar a mis amistades es que por el amor de Dios, si usted tiene un negocio, no ponga su foto. Hay unos que tienen su foto en el WhatsApp de negocio, WhatsApp Business. Y de verdad que digo yo, ok, si vos tenés negocio, la gente no quiere necesariamente ver tu cara, no quiere ver si sos bonito, si sos chelito, si sos morenito. Lo que la gente quiere ver es que vos sos una empresa y que sos formal en la medida en que vos tenés. Inclusive, un logotipo vas a poder de alguna manera proyectar un poco más de seriedad. Entonces, utilizar también un nombre pues atractivo. No ponga Asados del Caballo, pues por ejemplo. No, hombre. Ahí es necesario utilizar nombres que sean atractivos. Si usted ya tiene, si su negocio ya tiene nombre, pues poner el nombre de su negocio. Y aquí tienen una opción que dice categoría. Si se fija, hay más opciones incluso. Que lo ideal es que usted le dé clic en más opciones y llene todititas las opciones que tiene el WhatsApp Business. ¿Verdad? Cuando uno le da clic en la opción de categoría, él te va a preguntar qué tipo de negocio usted tiene. Usted comienza si es alimento, automotriz, banco y finanza, belleza y spa, compra y venta al menor, educación, entretenimiento, hoteles, etc. Le va a salir una opción de categorías de negocio de lo que usted tiene. Lo sugerido es que usted pues elija la que es más relacionado con la opción que usted vende. Posteriormente, usted ya, como ya puso usted la imagen de su negocio, el nombre de su negocio. ¿Verdad? Incluso se puede poner el horario de lunes a domingo. ¿Qué horario usted trabaja? Es decir, que usted puede decir lunes, trabajo de tal hora a tal hora. Martes, de tal hora a tal hora y así sucesivamente. En enlaces, puede poner el enlace de su Facebook, en el enlace de su página web, si tiene página web, etc. La categoría, incluso usted puede describir a qué se dedica, qué es lo que ustedes hacen como tal. E incluso usted puede, si usted está, por ejemplo, cuando usted está instalando su WhatsApp o quiere editar, ¿verdad? Su WhatsApp Business y usted está ubicado en su negocio propiamente. Digamos que su negocio es en Santo Domingo. Entonces, usted le da, usted le da pinchar en la opción de ubicación y todo el mundo va a poder saber dónde queda su negocio. Entonces, es muy importante, es muy importante que usted pueda acceder y ver ese tipo de cosas, porque de lo contrario va a tener un inconveniente. Y cuál va a ser el inconveniente que, pues, de alguna manera no va a poder vender tanto como debería, porque la gente siempre pregunta, ¿y dónde queda? Y en lo personal, yo soy de la idea que ahora es necesario, ahora mucha gente sabe usar el Google Maps, ¿verdad? Y con esa opción que usted pincha de la ubicación, de dónde queda su negocio, va a poder fácilmente hacer que la gente llegue a su negocio, incluso sin tener que usted intervenir. Porque lo ideal es que usted pueda hacer que la gente llegue sin usted tener que matarse tanto, es decir, sin tener que esforzarse tanto. Entonces, bueno, tenemos hasta esto, tenemos, ¿verdad? Ahora tenemos que una vez que ya ingresa, digamos que usted ya creó su WhatsApp Business, ¿verdad? Y si usted se fija, cuando usted entra a un negocio, en mi caso, yo hice algunas pruebas con PizzaHack. PizzaHack es un ejemplo muy bueno. Si usted se fija, PizzaHack tiene en la parte superior una opción relacionada con la tiendita. Es decir, usted comienza a tener una tienda online y eso es genial. Es decir, podés tener 24 horas algún tipo de publicidad en tu WhatsApp y las personas van a poder acceder a todo lo que vos vendés, aunque vos no los tengas que atender directamente. Eso le pasa a todo aquel que tiene WhatsApp Business. Tiene ese beneficio, lo pueden hacer conmigo. Si ustedes se fijan, en la parte inferior de todas las diapositivas que ustedes están viendo, aparece mi WhatsApp y se pueden fijar que pasa lo mismo. Si alguno desea, ¿cuál es el WhatsApp de PizzaHack? Aunque lo sugerido es que no les escriban, ¿verdad? Porque nadie quiere ser, en el caso de ellos, acuérdense que lo que quieren es vender. Entonces, el ejemplo de ellos es, el celular es el 8701-2439. De todos modos, quiero que hagamos un ejercicio de ser posible, ¿verdad? Y es que todo aquel que tiene negocio, y si fuera posible, y si a bien lo estima, en este Facebook Live que estamos haciendo, puede poner el número de WhatsApp de su negocio. Para que todos, y si es posible, también ponga una pequeña narración de a qué se dedica su negocio. Mi sugerencia es que todavía no lo haga, ¿verdad? Que espere, porque le voy a enseñar, o intento enseñarle, cómo crear un enlace para que usted ponga ese enlace en este Facebook Live que estamos haciendo, o un enlace en cualquier otra aplicación, plataforma, en Facebook, Instagram, WhatsApp, en lo que sea, y que las personas puedan acceder automáticamente a su celular o a su WhatsApp sin necesidad de tenerlo guardado. Pero bueno, para efectos de prueba, el celular, si alguno está desde la computadora y quiere entrar al WhatsApp de Pizza Hub, por ejemplo, es el 8701-2439, para que vean los ejemplos que vamos a ver ahorita. Entonces tenemos Pizza Hub. Dijimos que en la parte superior aparece una tiendita, damos clic en la tiendita, ¿verdad? Y podemos ver el perfil de la empresa. Si se fijan, Pizza Hub no tiene mucha información relacionada de a qué se dedica, cuál es la ubicación, los horarios, etc. Pero sí podemos ver en la parte inferior, si se fijan, el catálogo de ellos. Es decir, que con solo el hecho de entrar al perfil, ya sea que entremos a la tiendita de un solo, o que le demos clic en la parte de acá, ¿verdad? Usted puede ver la información de la empresa a la que usted está accediendo, del negocio al que usted está accediendo, si usted le da clic en la parte de acá. Entonces aquí tenemos todo. Si se fijan, desde acá puedo acceder al catálogo, o si da clic acá, puede acceder también desde la parte de acá. Cuando ya se presente esta pantalla, usted da clic en donde dice ver todo, para ver todos los productos y servicios que tiene un negocio en específico. En este caso es Pizza Hub, ¿verdad? Cuando uno le da clic ahí, puede acceder al catálogo. En este caso de ellos, solo tienen tres, pero lo interesante es que usted entra a donde hay, por ejemplo, disfruta nuestras promociones, y cuando usted pincha ahí, no necesariamente va a poder acceder, no solo va a salir una imagen, van a salir varias. Es decir, usted va a poder ver todas las promociones que tienen en este momento ese negocio. Igual puede hacer usted, o en mi caso yo soy de la idea, que si usted tiene un producto, pero de diferentes colores, tamaños o presentaciones, pues usted puede poner en un mismo producto, en el catálogo puede poner diferentes fotos para que las personas puedan ver la variedad que usted tiene de un mismo producto, y así no tener que llenar el WhatsApp con demasiados ítems, digamos. Si usted da clic en la opción enlace, mire que ahora tiene una opción incluso de un carrito de compra, donde las personas pueden elegir, yo quiero comprar esto, esto, esto y esto, y una vez que le dan aceptar, ya le dije, a futuro van a poder comprar desde WhatsApp, y pagar desde WhatsApp, porque el WhatsApp está en ese proceso. Brasil ya lo ha estado haciendo, creo que India también, ya ha estado en el proceso de implementar el WhatsApp Pay, una forma en cómo usted va a poder pagar desde WhatsApp. Bueno, acá vamos a la opción, damos clic en este enlace que aparece, y miren qué interesante, usted va a poder compartir el catálogo de Pizza Hut, por el enlace, dando clic acá, copiar el enlace, o compartir por acá. Y cuando le dice compartir acá, usted puede compartir en WhatsApp, puede compartir en Facebook, en Instagram, en donde usted quiera, puede hacerlo. Si usted le da clic acá, le da enviar el enlace como un mensaje, ya sea un grupo de WhatsApp, o a una persona en específico, si le da copiar, pues lo que va a tener es un texto copiado del enlace, que va a poder copiar en cualquier lugar. Pero ve que interesante, ahora podemos acceder a los catálogos, y compartir, ¿verdad? Los catálogos de nuestro negocio, o de cualquier otro negocio, sin necesidad de guardar el número de teléfono de ese negocio. Y eso es algo súper novedoso, porque no es necesario que las personas tengan guardado tu número para que te escriban. Para mí es genial. Bueno, vamos al catálogo digital. El catálogo digital es la forma en cómo usted puede ofrecer una cantidad de productos y servicios que antes las personas no sabían que usted tenía. Primero, porque uno no puede andar, o sea, creo que es poco ético andar diciéndole a todo el mundo, toditito lo que haces, o toditito lo que vendes, porque pues ya no se vuelve una relación incluso de amistad, sino solo de comercio, solo de negocios. Entonces, soy de la idea que el catálogo digital ayuda a que las personas nos conozcan. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Y qué es lo que vendemos? Solo con acceder a nuestro catálogo. Miren qué interesante esta frase. Dice, no pidas a Dios un buen trabajo. Bueno, también hay que pedir buen trabajo, ¿verdad? Pero, ¿y si le pedimos al señor ser el dueño de la empresa? Sería genial que podamos dar empleo en vez de solamente andar pidiéndolo. Podamos generar y contribuir con la economía. Sí. Bueno, una de las oraciones que sería interesante realizarle al señor, señor, hazme que el negocio que pueda, que esté comenzando, o que ya tengo, me dé para contratar mucha gente. Hay, en este Facebook, ya comencé a ver algunas personas que yo conozco que tienen negocio. Y qué bueno, pues, que estén acá y espero que les sea de ayuda. Porque estas personas contribuyen a la economía dando empleo. Y de verdad, qué gracias, que eso es lo que se necesita. Nuevamente, entramos al perfil de la empresa, ¿se acuerdan? En los tres puntitos en la parte superior. Y ya vamos ahora a la opción de catálogo. En la opción de catálogo, usted va a poder abrir o crear un catálogo de productos o servicios dando clic en la opción, acá que dice más, en este circulito. Le damos clic ahí y se va a abrir una ventana donde usted puede añadir hasta 10 imágenes, ¿verdad? En el caso de Pizza Hub, ¿qué hace? Las promociones, ¿cuáles son? Y Paz pone un producto, como que es un producto, un item, y pone hasta 10 imágenes de todas las promociones que tiene. Así que, si una persona quisiera buscar cuáles son las promociones que usted tiene, simplemente se va a dar clic donde dice promociones y como usted ya tiene las imágenes, la gente va a poder acceder a todas las promociones que usted pueda tener. Es importante que usted le ponga un nombre, lógicamente, a ese producto. En el caso de Pizza Hub, dijo promociones. Precio. Precio es si hay un producto en específico, ¿verdad? Que tiene precio. Digamos que usted está vendiendo, a ver, de estas botellitas, por ejemplo, para tomar agua. Usted puede subir imágenes, hasta 10 imágenes, de los diferentes colores de esta botellita, ¿verdad? Pero usted pone, no sé qué nombre tiene esto, pero botellita para tomar agua y le pone el precio. El precio es 1 y cuando usted le da opción más campos, en la opción acá que tenemos, ¿verdad? Usted puede añadir más cosas. Mire, el nombre de lo que está vendiendo, el precio, la descripción. En lo personal, para mí la parte de la descripción es súper importante porque ahí usted puede poner el precio más bajo. Acá, en la parte de acá, donde dice precio, usted puede poner el precio más bajo o el precio más alto, como bien estime. Pero en la descripción usted puede, de alguna manera, mencionar primero cuáles son los beneficios de su producto o servicio. Y a la vez, las diferentes presentaciones y precios que tiene cada uno de esos. En el enlace, usted puede poner un enlace de su Facebook, un enlace, si usted ya tiene un link de pago, por ejemplo, porque hay negocios que tienen un enlace ya de pago. Por ejemplo, el banco BAC tiene ese beneficio de pagar con un enlace. Creo que WhatsApp también, perdón, Banfro también ya lo tiene con esto del Payphone. Entonces, usted puede poner un enlace acá o, en este caso, en el negocio, pusieron directamente el enlace para que le escriban directamente al WhatsApp. De todos modos, cuando una persona accede a su catálogo, como en el caso de Pizza Hub, que está acá, ahí vamos a ver más adelantito, en la opción inferior aparece un cuadro que dice escribir al negocio. Usted le va a dar clic ahí y cualquiera que acceda al enlace. ¿Se acuerda que hay un enlace en la parte de acá, verdad? Que podemos compartir. Cualquiera que acceda al enlace que usted compartió, ¿verdad? Va a poder ver sus productos aunque no tenga su número guardado. Entonces, eso significa que tenemos que tener el cuidado, enseñarle a nuestras amistades de ser posible cómo tenemos distribuidos nuestros productos y servicios para que la gente pueda ver los productos y servicios que tenemos, pero que sea atractivo. Recuerde que la descripción que usted haga sea buena. Si usted quiere crear un enlace personalizado para que las personas digan, por ejemplo, quiero la camisa, ¿qué camisa? La camisa Lacoste, la de lagartito, pues, digamos. Entonces, usted entra al enlace HTTPS en su computadora o desde su celular, crear.wa.link, usted va a digitar ahí la extensión de su país. En este caso, nuestro país es 505 Nicaragua y después va a poner su número de celular. Y en la parte inferior le va a preguntar en esta página, ¿qué es lo que usted desea que la gente le escriba? Y entonces, usted dice, puede decir, la camisa marca polo, los zapatos marca perry. Yo no sé, yo no sé mucho de estas cuestiones de ropa y zapatos, ¿verdad? Pero usted puede poner, por ejemplo, si usted, por ejemplo, el profesor, hay un profesor X que me escribe. Y entonces, le interesa que la gente le diga qué maestría le interesa. Entonces, maestría, por decir, en administración de empresa. Entonces, usted va a escribir en ese cuadro que le va a salir, maestría en administración de empresa. Y después, en la parte inferior, le va a decir generar, ¿verdad? Le va a decir generar el enlace y después le va a salir tanto un cuadro con un código QR, que es lo mismo. No sé si recuerdan el código QR, es lo que vimos por acá. A ver, a ver, a ver, el código QR. Cuando estamos en la pantalla, esto es un código QR. Y entonces, le va a salir dos opciones. Le va a salir un código QR y a la vez le va a salir un enlace. ¿Verdad? Le va a salir un enlace. Por acá, como este. Si se fijan, acá tenemos un enlace. ¿Verdad? Entonces, va a salir tanto el código QR que usted va a poder imprimir eso. ¿Qué hacen ahora los negocios? No sé si usted ha ido, por ejemplo, a Contech, que usted va a Contech y ellos vienen y te imprimen el código QR. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace? Que la gente, sin necesidad de tener que guardar el celular de Contech, ahora solo le hace acá. ¿Verdad? Escanee el código QR y automáticamente le puede escribir directamente al negocio. Entonces, eso te permite ahora el WhatsApp. Te manda o este enlace o el código QR. ¿Verdad? Esto es con el crear WA link. Eso nos va a facilitar que las personas no solamente nos escriban de forma directa, sino que escriban lo que nosotros queremos que escriban. Para nosotros saber de forma más rápida qué es lo que ellos necesitan. Para mí es muy importante saber qué es lo que la gente necesita, porque así me ayuda a servirles más rápido y atender su solicitud. ¿Verdad? Una vez que ya guardamos el catálogo. ¿Verdad? ¿Verdad? Le damos en la opción guardar. ¿Verdad? Acá. Entonces, ahora vamos a tener un catálogo como el que tiene Pizza Hub. ¿Verdad? ¿Verdad? Pizza Hub aparece. Esta es la parte de promociones. Miren, disfruta nuestras promociones. Aparece el logo de Pizza Hub. Añadir al carrito. Enviar mensajes. Miren. Enviar mensajes de forma directa. Eso lo puede hacer todo aquel que obtenga el enlace que usted va a escribir. ¿Verdad? Miren que tenemos acá en la parte superior. Aparecen tres puntitos. Y ese artículo, usted o cualquier persona va a poder reenviarlo a todos sus contactos. Miren. Dentro de WhatsApp. O sea, podrá compartirlo mediante un enlace en todas las plataformas que usted bien estime. ¿Verdad? O incluso, si lo que usted, si lo que alguien está vendiendo va en contra de la moral, en contra de las leyes, en contra de lo correcto. Entonces, usted incluso puede reportarlo. Miren. O sea, WhatsApp bastante permite reportar, pues, que un producto, un catálogo está indebido. En algún momento, hace poco, yo realicé una capacitación sobre reglamento interno. Y dentro de los temarios, de la temática que yo iba a abordar, puse que se iban a establecer sanciones por pornografía. Pues, cuando uno le da a crear el catálogo, WhatsApp, revisa la información que vos estás subiendo y ellos dilatan. Hay veces puede dilatar 10 minutos, hay veces puede dilatar 3 horas, hay veces se te puede llevar un día, hasta dos días inclusive, para que te acepten o rechacen un producto que vos acabas de subir. Entonces, es muy importante tener cuidado con lo que uno está subiendo, que no sea nada sexual, nada que incite a la violencia, ni contra las leyes. Entonces, en este caso, por tener la palabra, ¿verdad? Pornografía, porque en el reglamento interno se sancionan todos los comportamientos que el empleador no desea tolerar. Y una de ellas que yo quería mencionar era la pornografía, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? WhatsApp no me aceptaba crear ese catálogo solo porque decía la palabra pornografía. Entonces, como no me lo aceptaba el WhatsApp, y cuando pasa esto, te permite, digamos, alegar, escribir un texto directamente a WhatsApp y explicar qué es lo que vos estás promoviendo para que ellos entiendan. Pues, yo me di a la tarea de explicar qué es lo que estaba proponiendo en este producto o servicio, en este caso, y al ratito WhatsApp me lo aceptó. Pero, ¿qué era? Necesitaban la explicación de por qué en la imagen o en el contenido del producto o servicio, yo estaba poniendo algo que estaba en contra de las políticas que ellos tienen. Entre ellos es aquello que va en contra de las drogas, que va con drogas, sexo, tráfico de personas, etcétera, etcétera. Todo lo que es ilegal, pues. Entonces, para que sepan que incluso WhatsApp puede que no te acepte algún tipo de producto, pero vos podés incluso pedir que lo revisen, pues, para que vean que no hay nada malo. Si se fijan, entonces te va a poder la gente enviar mensajes de forma directa a tu negocio sin tener tu número guardado, ¿verdad? Si le damos compartir, ya sabemos que lo puede compartir vía mensaje, como enlace, etcétera, etcétera. Miren, tenemos muchos beneficios. Miren qué interesante, uno le da clic, en el caso del WhatsApp de Pizza Hub, vos le das clic a la imagen y aparecen, como les dije, ¿se acuerdan que les comenté que uno puede poner hasta 10 imágenes acá? Pues, miren Pizza Hub, tiene, son como 7 las que tiene. Todas las promociones que tiene Pizza Hub, alguien diría, hey, George, ¿te está pagando Pizza Hub? No, debería, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, aparecen todas las promociones del negocio que usted tiene. En el caso de Pizza Hub, así creó un producto que se llama promociones. En el caso suyo, puede ser que usted tiene camisas estilo polo y entonces usted la tiene del color tal, del color tal, del color tal. Usted pone todo lo que es marca polo en un producto, por ejemplo, y ya sabe que puede subir hasta 10 fotografías. Lo ideal, este es uno de los consejos que vamos a ver más adelante, es que las imágenes sean atractivas. Miren, no hay cosa más fea que entrar al WhatsApp de un negocio y primero que aparece una persona así. No, hombre, aparece toda como asustada, toda, hay personas que parece que ni se han bañado. No, hay que procurar tener un logo de su negocio y si no un logo, por lo menos tómele foto. Usted, si es que tiene un establecimiento presente, tómele foto, haga algo que se vea bonito. Más adelante yo les voy a compartir el contacto de un amigo que, bueno, miren, es periodista, estudia mercadotecnia y está trabajando esto de las redes sociales. Por si en algo les puede ser de ayuda, pues contáctenlo. En lo personal, un amigo igual me hizo a mí mi logo y el logo te ayuda mucho a distinguirte del resto porque ya las personas ya no van a ver a una persona, sino que van a ver un emprendimiento un poco más formal. Mi sugerencia es que todo aquel que quiera tener negocio, miren, crear un logo o pagar para que te creen un logo no es muy caro. Y lo ideal, y en el camino, si resulta que el logo o la marca o el negocio que usted tiene toma auge, lo ideal es que procure ir a inscribirlo como un derecho de marca, ¿verdad? Al MIFIC para la protección, esto de los derechos, pues en mi caso, consultas de interés está inscrita, tanto mis libros como mi logo, etc. Hay un conjunto de cosas que yo ya tengo recordada, digamos, mi derecho en el MIFIC, en ese sentido, por si hay alguien. Ya me pasó una vez que alguien se puso, ustedes saben que yo comparto gratuitamente el libro de consultas de interés y el libro de compilación de consultas realizadas en materia laboral y otro que tengo que es relacionado con la prevención y solución creativa de problemas empresariales. Y yo los comparto gratis, el que quiera lo puede imprimir, compartir. Usted puede hacer lo que usted quiera, lo que no puede venderlo. Pues hay alguien que se puso a vender mi libro y ahí sí le tuve que aplicar la ley en lo fino. ¿Por qué? Porque, bueno, es mío, yo lo regalo, pero yo regalo lo digital. El que quiera vender me tendrá que comprar, ¿verdad? Y obtener mi permiso. Creo que es lo justo, pues. Más cuando se regala, pues. Pero bueno, el punto es que si usted puede, mi sugerencia es vaya pensando en lo del logo. Si no tiene aún, bueno, ponga cualquier imagen, pero que se vea que hay un negocio ahí. No ponga su cara y, por favor, pues, porque pasa otra cosa. Aquí hay personas que andan de vaga y en lo que ven la foto de una, de un varón o de una mujer, solo porque se vieron atraído a la persona comienzan a molestar. Entonces, lo ideal es que no vean ninguna cara. Preferiblemente, inclusive. Así se evita usted hasta eso, hasta que lo estén enamorando o acosando. Bueno, continuamos. Vamos con la automatización. ¿Por qué la automatización? Porque para mí es un tema elemental. Muchas personas suelen decir, George, ¿y es que vos no trabajas? ¿Cómo no? Es más, muchísimo. George, ¿y es que vos no tenés nada que hacer? ¿Cómo no? Tengo muchísimo que hacer. ¿Y cómo le haces? Bueno, una de las formas en como yo he encontrado el poder atender a muchas personas y a la vez matarme muy poco o desgastarme muy poco es automatizando las respuestas. Hay una cantidad de cosas que uno puede automatizar y tener respuestas automáticas cada vez que alguien te pregunta algo. De forma tal que te ahorres la vida. Pues porque estemos claros que uno puede de alguna manera poder querer atender a todo el mundo y no lo vas a hacer bien por el simple hecho de que estás queriendo escribir a cada persona de forma personalizada. Y eso está bien si su negocio no tiene mucha concurrencia. Pero en la medida en que su negocio se hace vistoso, lo ideal es que usted pueda acceder, ¿verdad? A todos los clientes y que los clientes puedan obtener una respuesta automática o rápida de su persona y que puedan obtener todo lo que necesitan. Entonces vamos con la automatización, ¿verdad? Miren qué interesante. Los sueños no se cumplen, se trabajan y se trabajan diariamente 24-7. Dicen que hay personas que viven, ¿verdad? Sus sueños y hay otros que solo viven soñando, pero bien dormidos. Entonces, seamos de los que sueñan e incluso despiertos. Volvemos otra vez al perfil de empresa, pero resulta que ahora vamos a la parte de la mensajería. Tenemos un mensaje de ausencia. No hay peor cosa que uno escribir y no obtener respuesta. Si usted no está disponible, digamos, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, 7 de la mañana, ponga un mensaje de ausencia. Escriba algo. Usted le da clic en la opción de acá, ¿verdad? Y después escribe. Hola. Gracias. Miren, automáticamente WhatsApp le pone algo, pero usted puede poner lo que usted bien estime. En este momento no estamos disponibles, pero respondemos cuando volvamos. Usted puede poner incluso el horario, ¿ves? Usted establece el horario y el mensaje que usted bien estima, que atienden de 8 a 5, por decir así. Y entonces, las personas ya saben de 6 en adelante que usted no les va a atender, sino hasta el día siguiente. Ahora, si usted quiere ser un negocio 24-7, pues no le dé habilitar esa opción. Pero eso sí, miren qué importante. Tenemos ahora la opción de bienvenida. La opción de bienvenida es que todo aquel que le escribe por primera vez o después de 14 días, que no le había escrito, usted automáticamente le dé una bienvenida. Para todos los que me escriben por WhatsApp, a mi WhatsApp, al 8481-3343, saben que automáticamente le sale una respuesta cuando me escriben. ¿Qué hace eso? Hace que el negocio que usted tiene, las personas sientan que hay una respuesta, por lo menos un recibimiento, y que puedan manifestar lo que a bienestima. En mi caso, pues mi respuesta o mi bienvenida automáticamente le dice a la persona qué es lo que está interesado a usted, y le comienza a citar opciones. Esto, lo otro, lo otro, lo otro. Pero si usted quiere ver qué es, pues escríbame al WhatsApp y se va a dar cuenta a qué me estoy refiriendo. Pueden hacer pruebas con mi WhatsApp, no hay problema. Si es que lo está haciendo ahorita a usted desde su computadora, le puede servir. Y no lo había hecho, digamos. ¿Verdad? Entonces, tenemos el mensaje de bienvenida. Ahora vamos a las respuestas rápidas. ¿Qué son las respuestas rápidas? Las respuestas rápidas son la forma en como usted va a poder responder a todas aquellas preguntas que frecuentemente le realizan las personas. Si hay personas que le viven realizando solicitudes, peticiones o requerimientos, ya sea el horario, el precio, forma de pago, en qué cuenta le puedo depositar, qué otras cosas. Bueno, usted sabrá qué es lo que le piden. Yo soy de la idea que hasta las iglesias pueden automatizar las respuestas de forma tal que pueden dar una respuesta lo más rápido a la mayor cantidad de personas posible. Usted da clic en la opción respuestas rápidas y se le abre una ventana que dice mensaje, atajos y palabras claves. ¿Qué va a escribir en mensaje usted? La respuesta que usted da a todo lo que usualmente le viven preguntando. ¿Verdad? Mi recomendación es que no solo ponga texto, también puede usarlo emoticons. Usted sabe, los muñequitos, que si sale un me gusta, que si sale un check. Usted sabrá qué es lo que pone, pero hágalo atractivo, no ponga pelón esa respuesta rápida. Segundo, adicional. Si las personas, ya sabe usted que le preguntan cosas específicas, usted puede crear una imagen. Y además del texto, añadir la imagen de una sola vez. Eso va a facilitar el tener, o usted se evitaría tener que estar buscando la imagen de lo que le están pidiendo. Y a la vez usted envía la imagen y el texto en un solo envío. ¿Y cómo? Bueno, usted da clic acá. Ya escribió el texto y ya eligió qué imagen es la que la gente, o qué imagen es la que responde a la necesidad que las personas que usted le buscan requieren. Usted da clic en la opción atajo y usted va a poner ahí una palabra o una clave. Que usted sabe que le va a ayudar a recordar todo aquello que las personas, todo aquello que va conforme la solicitud que la persona le está diciendo. Por ejemplo, si alguien le dice horario, usted ya tiene en el mensaje el horario, la dirección, etcétera. Y en el atajo usted escribió automáticamente horario. Entonces, la persona, ya va a ver qué significa el atajo. El atajo es aquello que usted va a poner una pleca, o otros le llaman el flash, ¿verdad? Y después pone la palabra horario y automáticamente le va a salir esa respuesta. Palabras clave. Esto es esencial. Cuando alguien le escribe con la palabra, ¿verdad? O con el código que usted ya sabe que la persona va a requerir una respuesta rápida o inmediata sobre una pregunta o un requerimiento específico. Usted ponga tres palabras clave. Puede ser horario, dirección, teléfono. O por decir así, forma de pago. Usted sabrá. O cuenta bancaria. Usted sabrá, tarjeta de crédito, lo que sea. El punto es que usted va a escribir esas tres cosas ahí en palabra clave. Entonces, de forma automática el WhatsApp Business va a ver que cuando usted le escriba a alguien, lo primero que le va a salir a usted como respuesta rápida va a ser esas palabras, esa respuesta rápida. ¿Por qué? Porque alguien escribió por decir horario. Entonces, el WhatsApp, cuando usted pone pleca, cuando usted va a responderle a la persona que le escribió, automáticamente le va a salir la respuesta automática que usted necesita enviar, ¿verdad? Entonces, ya sea, usted puede poner gracias, cita, horario, oferta, ¿verdad? Usted siempre, a la hora que le responda a las personas, usted va a escribir pleca y el atajo que usted escribió, ¿verdad? Cita, gracias, horario. Y ahí usted va a poder escribir toda la información que el cliente necesita saber sobre lo que está requiriendo. Mi sugerencia es, no escriba cuenta gotas. Hay unos que escriben horario por un lado, dirección por otro lado. Escribe en una sola respuesta la información que el cliente necesita. Y también tenga cuidado de no escribir tanto que el cliente se aburra, ¿verdad? También en las respuestas rápidas lo sugerido es que pongan emoticons, recuerda, ya sean muñequitos, checks, alfileres, lo que sea. Ponga algo que se vea vistoso la respuesta que usted está escribiendo, ¿verdad? Y siempre usted va a poder añadir nuevas respuestas rápidas. Tengo entendido que son hasta 30 respuestas rápidas las que usted puede escribir, ¿verdad? Una vez que usted le está respondiendo a alguien, entonces usted solo va a escribir la pleca. Y si usted escribe gracias, pues automáticamente va a salir la respuesta gracias. Si pone cita, pues la respuesta cita, horario, etcétera, etcétera. Y si solamente escribe pleca, pues le va a salir todas las opciones que usted tiene. Lo ideal es que usted ponga una palabra que usted sabe que las personas suelen, o un recordatorio para usted de lo que las personas le suelen pedir, ¿verdad? Hasta ahí, si se fijan, ya tenemos respuestas automáticas, o respuestas rápidas, con un texto, la cantidad de texto que usted bien estime, de lo que la gente necesita, y que usted va a lograr satisfacer sin, bueno, yo utilizo la palabra sin matarse. A ver, sin tener que escribir tanto, digamos. Va a tener que escribir la primera vez. Ya después, no tanto. Nuevamente, volvemos. Miren, tenemos la opción de etiquetas. Esta parte es muy importante. La opción de etiquetas es que cuando alguien escribe, ya sean clientes nuevos o clientes por sector, los de Huaco, los de Managua, los de Chinandega, usted puede etiquetar o crear etiquetas de lo que usted quiera. Etiquetas por ubicación, etiquetas por tipo de cliente, etiquetas por dónde trabajan los clientes, etcétera, etcétera. Usted sabrá cómo etiquetar a los clientes y le va a ayudar a la hora que usted le quiere escribir a un grupo específico de personas. Usted se va a la parte de etiquetas e incluso le va a poder enviar un mensaje masivo a todo el mundo vía lista de difusión, ¿verdad? Uno puede escribir a muchas personas en un grupo o lo puede hacer vía lista de difusión. Entonces, usted le puede escribir. Si usted hace etiquetas y etiqueta a las personas según su ubicación, por ejemplo, usted va a tener la posibilidad de mandarle hasta 256 personas información, pero lógicamente usted los sectoriza, ya sea los de Huaco, los de la zona norte, usted sabrá cómo tiene su clientela. Pero bueno, eso le sirve. Ahora miren qué interesante lo del enlace directo. Con el propio WhatsApp usted puede crear un enlace directo para que todas las personas le escriban a usted de forma directa sin tener su número guardado, sin necesidad de irse. Acuerdan a la opción o la página web que yo les comenté de que se llama crear Walink. Que usted puede hacerlo en una plataforma en línea. Pues el propio WhatsApp te lo permite. El propio WhatsApp te lo permite. A ver, el propio WhatsApp te lo permite y usted da clic en esta opción que está acá, ¿verdad? Y podés compartirlo en Facebook, Instagram, en WhatsApp, en lo que vos querrás o en la opción ver código QR. Ese código QR usted lo va a poder imprimir en su negocio y automáticamente la gente cuando lo vea, ya sea en digital, en una computadora, en un cartel, en donde sea. Incluso Walmart, no sé si ustedes han ido a Walmart, pero en Walmart tienen en grande un gran letrero y aparece un código QR pero inmenso. ¿Por qué? Porque ellos quieren que la gente llene una encuesta. Entonces, usted escanea el código y automáticamente te lleva a donde, en este caso, Walmart quiere. En nuestro caso, ¿qué es lo que queremos? Que la gente nos escriba a nosotros. Entonces, usted, como le da clic en opción enlace directo, incluso usted puede escribir que la persona le dio un solo, mire, si usted pone un mensaje o le, si usted no le, si usted inhabilita ahí, automáticamente le va a salir solo un mensaje y la persona va a escribir lo que ellos quieren. Pero, si usted habilita la opción, usted va a poder escribir un mensaje en que sea que cuando la persona dé clic aquí, usted sabe que la persona está viniendo directamente por el enlace de WhatsApp que usted creó, ya sea por el código QR o el enlace que usted le envió a su contacto. Una recomendación, cuando usted envíe este enlace, ya sea en Facebook, en WhatsApp, en Telegram, en lo que sea, mi sugerencia es que escriban el enlace, le den un espacio y esperen unos cinco segundos para que no solo se añada el enlace, sino también en WhatsApp, por ejemplo, se sube una burbujita donde las personas ya no solo van a tener que dar clic en el enlace, sino que también van a poder dar clic en la burbujita que se sube en la parte superior. Bueno, continuamos. Qué barbaridad. Yo sé que esto está súper... Bueno, hay unos que ya lo estaban utilizando y dispensen si nos fuimos muy a detalle, pero el objetivo es que el que no sabía usarlo, aprenda a usarlo. En mi caso, no sé si ustedes se fijaron, pero la publicidad que yo hice, puse el código QR. Toda aquella persona que en Facebook, en mi página web, en la aplicación, porque yo tengo una aplicación, se llama Consultas de Interés, mi sugerencia es que todo el mundo descargue la aplicación, porque incluso ahí puede haber plazas de trabajo, ¿verdad? Puede descargar todos los libros, los Excel, las planillas, liquidaciones laborales, declaración anual, todo se puede descargar desde mi aplicación y tenerla permanente y estar recibiendo cada vez que yo hago un aporte. O sea, se manda un aporte una o dos veces al día, diariamente, pero son aportes profesionales, pues le va a servir muchísimo. Y bueno, toda la persona que recibió esta publicación, aquí tenemos la aplicación y se llama Consultas de Interés por si la desean descargar, toda aquella persona que escaneó este código que aparece acá, que yo lo hice de esta manera, el código QR, automáticamente me salía, bueno, yo lo hice con crear.wa.link, ¿verdad? Y puse yo que lo que la gente me enviara era X7, automáticamente la gente comenzaba a responder o enviar la información que yo quería que enviara. O sea, es decir, te permite automatizar la vida y a la vez que las personas puedan acceder desde donde sea. Imagínense que se va a hacer un congreso en una universidad y que pongan un código en grande, que todos los alumnos para inscribirse lo tengan que escanear ese código y automáticamente les va a llevar ya sea al WhatsApp, ya sea a un enlace para que llenen un formulario, etc. Pero ayuda un mundo esto. Vamos ahora a resaltar nuestro producto. Hasta el momento yo creo que todo lo que tiene que ver con la aplicación como tal, ya lo vimos, ayuda, está bonito. Pero ahora vamos con los consejos que en lo personal he ido aprendiendo con el tiempo y que nos pueden ayudar a tener un negocio en crecimiento. Muchos de nosotros, antes de WhatsApp Business, es probable que no tuviésemos ningún negocio. Pero resulta que a raíz de que te permitió el WhatsApp Business crear catálogos y servicios, imagínense ahora cuando implementen lo del WhatsApp Pay, que es el pago por WhatsApp, se imaginan ustedes toda la posibilidad de oportunidades que va, la cantidad de oportunidades que vamos a tener. Va a ser genial esto. Entonces, bueno, ya vimos cómo crear un catálogo, cómo responder rápido, cómo poner horario, cómo ligar con nuestro Facebook. Hay algo que no les comenté, pero usted puede ligar o enlazar su WhatsApp con Facebook e Instagram. Lo ideal es que usted ya tenga una página en Facebook, ¿verdad? Por lo menos, o en Instagram, en el cual se puede enlazar automáticamente, de forma tal que cuando las personas ingresen a su perfil, no sé si recuerdan, vamos a ver acá. Ok. ¿Se acuerdan que yo les dije que las personas dando clic acá pueden ingresar automáticamente al perfil de su empresa con toda la información que ustedes pongan? ¿Eso qué va a ayudar? ¿Eso qué va a ayudar? Eso va a ayudar un mundo a que las personas no solo acudan a usted por lo que querían originalmente, sino que puedan ver la gama de cosas que usted tiene para ofrecer y que no se había puesto por efectos de tiempo, por efectos de espacio, tal vez no lo había hecho, pero ahora las personas van a poder acceder a todo lo que usted hace o a mucho de lo que usted vende sin necesidad de tener que preguntárselo las 24 horas del día. Vamos a resaltar ahora los productos. ¿Cómo se hace eso? Dice Henry Ford que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto y eso es más que real. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué digo esto? Porque miren, bueno, para los que ya tienen un tiempo de estar en el grupo de consulta de interés, saben que compartimos mucho, ¿verdad? De la parte empresarial, de las vivencias que tenemos como trabajadores, como personas que tienen negocios, como emprendedores, pero también hay muchos reclamos, reclamos que en muchos de los casos son válidos, pero que muchos de ellos se solucionan si nosotros no solo comenzáramos a repartir currículos, sino también comenzáramos a repartir volantes de nuestro negocio. Y con esto del WhatsApp Business soy de la idea que ahora ya no necesariamente tienen que ser volantes físicos, ahora pueden ser volantes virtuales, ¿verdad? Y su información difuminarse en toda la parte electrónica sin necesidad de que usted incurra en mayores costos. Así que, si usted quiere, es probable que pueda, pero si usted cree que no puede, le aseguro que no va a poder. Al que cree, todo le es posible, ¿verdad? Así que, vamos a iniciar. Resaltando nuestros productos, miren que no nos vayamos tan largos, solo la imagen ya nos dice mucho. La imagen es importantísima, el ángulo, la iluminación, es importante hacer un catálogo atractivo. Usar fotografías limpias y reales. Muchas personas se ponen a vender, pero resulta que la imagen que te venden o que te enseñan no coincide con lo que te venden realmente, con lo que te entregan. Eso se llama publicidad falsa. Eso es incorrecto y hace que la gente se vaya. Usen una buena cámara, un buen ángulo, una buena iluminación, un buen ambiente, colores. No hay cosa más fea, miren, que usar de manera inadecuada los medios que tenemos. Si usted tiene una cámara, miren, yo he encontrado que usted agarra una cámara, ¿verdad? Usted agarra una cámara y la pega así al producto que usted tiene. Yo me acuerdo que cuando comencé a estar de novio con mi esposa, ahora es mi esposa, ¿verdad? En algún momento yo le hice chocobanano, ¿verdad? Pero esos chocobananos yo le tomé una foto y se las tomé de cerca. Había tremenda iluminación. Le puse chispitas. Mire, se miraba genial ese chocobanano. No es por nada. Ahí está, esa foto es histórica entre mi esposa y yo. Esa foto yo le aseguro que se la enseño ahorita y le da ganas de comerse ese chocobanano. ¿Pero qué? La imagen, el ángulo, la iluminación, un buen ambiente, colores. ¿Qué hacen algunas personas? Agarran un mantel rosado, un mantel verde, se van a un lugar donde hay área verde, a un parque, algo. Y toman una foto ahí y acercan el celular, la cámara del celular, lo más que se puede. Eso hace que el producto que usted tiene se vea genial. Esto es importantísimo. Dicen que todo entra por los ojos y es muy cierto, muy cierto. Hay una aplicación que también hay, es página web, que se llama Canvas, que le ayuda a hacer diseños incluso. Puede hacerlo mediante eso, puede hacerlo en PowerPoint, puede hacerlo mediante el celular. De la forma que usted bien estima, pero haga algo bueno. Enséñeselo a sus amigos, dígale, compare los productos, compare. Vaya a todos aquellos negocios que tienen catálogos, como bueno, entre al WhatsApp mío, 84, 81, 33, 43. Entre a Pizza Hack, por ejemplo. Y de ese gusto, viendo los catálogos y vea qué puede hacer de bien y qué no. ¿Verdad? ¿Cómo hago esto? Mire, yo soy de la idea que al inicio uno sabe que no puede, pero en el camino aprende. Pero si usted no se da la tarea de aprender nunca, es probable que nunca haga todo lo que puede hacer. Adicional a eso, a ver, tenemos acá. Establecer un precio. No hay cosa más estresante que alguien no te dé o no te ponga el precio. Miren, es pregunte. Yo no quiero preguntar, yo quiero saber. Uno sabe que la mayoría hasta nos da pena preguntar. Yo a todos los negocios que voy le digo, ¿y por qué no pone un? Aunque sea una pizarrita o una cartulina, ponga un papelógrafo, ponga ahí donde sale qué es lo que vende y cuánto vale. ¿Por qué? Porque las personas así miran cuánto andan en su cartera, cuánto andan de dinero y se evitan la pena de decir, ah, no tengo reales. En otra pasadita, ahí llego. Ponga el precio, ponga el precio. Ofrecer diferentes modelos, presentaciones, colores y precios. Recuerde, usted puede crear un catálogo, ¿verdad? Un producto y subir varias imágenes. Suba todos los colores. Porque, por ejemplo, las mujeres. Hay unas que dicen, ay, a mí me encanta el color fucsia. Otros que dicen, ay, me encanta el celestia. Otros me dicen, me gusta el rosado. Ustedes saben que de gustos y colores están hechos las personas. Usted, todas las presentaciones que usted tenga de un producto, si es posible, póngala como imagen. Hasta 10 imágenes puede subir. Cuide los usos de colores y ambiente. De nada sirve que se vea bonito y atrás hay una mosca. Miren qué bonito es ese sofá. Sofá, dice. Vale 450. Y le da una descripción del sofá. Ya me imagino esa descripción. Y te hundís cuando te pones. Solo falta que el sofá te haga masaje. Usted se va a sentir como en el cielo. Déle a su familia lo que necesita. Miren, conciso y preciso. No es necesario que usted diga tanta, pero diga en qué producto o servicio que usted da va a beneficiar al cliente. Y miren, ahí te dice. Añadir al carrito o enviar un mensaje de una sola vez. Es probable que esta persona accedió ya sea con un código QR o con un enlace a los productos. O desde una página web, pero igual con un enlace. Miren. Mencionar los atributos del producto. Destacar la calidad. La garantía. Cuánto tiempo de garantía usted da. Los usos que se puede dar a ese producto. El servicio. Las utilidades. Porque a veces hay personas que lo que quieren es ver cuánto pueden ganar con un producto. Cuánto se puede ahorrar con un producto. Porque, por ejemplo, le toca a usted comprar una refrigeradora. Las refrigeradoras inverter ayudan muchísimo a ahorrar energía. Ah, la gente dice. Pero cuesta tanto. Te has puesto a pensar cuánto vas a ahorrar en dinero por pagar el recibo de energía eléctrica. No, no te has puesto. Entonces, tenés que sacar números. Le puedes decir a una persona. Mire cuánto se hace. Cuánto ahorro en un año. Y ya la persona te dice. Usted pone cuánto puede ahorrar. Y es posible que ya tiene nuevos clientes también. Porque además de venderle un producto. Le vendió todas las soluciones. Todas las cosas que ayuda. Que le van a ayudar. Tanto solucionar problemas. Como ahorrar inclusive. La conveniencia. ¿Verdad? ¿Cuán conveniente es este producto? Porque alguien diría. Y mire. Hay gente de gente que le puede decir. Mire, lo tiene muy caro. Y usted le va a decir. Es que yo vendo del original. Yo vendo del bueno. Yo no vendo cualquier cosa. Usted quiere un producto para tres días o para tres años. Usted tiene que incluso aprender a vender que lo que usted vende es calidad. Ahora, si lo que usted vende no es calidad. El día que usted llegue a querer vender algo de calidad. Nadie le va a creer. ¿Por qué? Porque como todo lo que usted vendió no era de buena calidad. Va a tener un problema. Fíjense que hay una muchacha. A mí me tocó dar una conferencia. O participar en un panel, digamos, de emprendedores. En la UNAM. Y había varios emprendedores. Muchos reconocidos en la actualidad. Pero llamó la atención. En ese momento había dos personas que llamaban la atención. Por X y O Y razón. Y una de ellas era una persona que vendía ropa usada. Y entonces esta persona cada vez que vendía ropa usada. Hacía un Facebook Live. Y abría las pacas delante de todo el mundo. Miren. Esa mujer tenía. En ese momento. ¿Quién sabe cuántos tendrá ahora? Tenía tres establecimientos. Un establecimiento solo para mujeres. Un establecimiento solo para varones. Y un establecimiento solo para niños. ¿Qué le parece? Y cada vez que abría una paca. Lo hacía en Facebook Live. Todo el mundo. Miren. Yo quiero ella. Cuando terminaba esa mujer de hacer la transmisión en línea. Ya había vendido. Todos sus productos. Es más. La gente peleándose por el blume rosado. Por la camisa celeste. Toda la gente peleando en línea. Pero ¿qué? Son estrategias de venta. Hay veces uno tiene el estigma. Ay, qué ropa usada. La ropa usada da dinero. Si no vayan a ver cuántos establecimientos. Hay, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Uno que hay por todos lados de Managua. Yo no sé si fuera de Managua. Bueno. Amor, ¿cómo se llama ese lugar? No te acordás tampoco. Bueno, no me acuerdo. Pero mire, anda por todos lados. Es rosado. La publicidad que ellos hacen. Por todos lados. Hay formas y formas de vender. La pregunta. Y alguien de los que está acá puede decir. O de los que vaya a ver esta transmisión. Posteriormente puede decir. Lloro. Pero mira. Yo no tengo dinero. Ok. Te entiendo. Y si comenzás a vender lo que otros venden. Yori, ¿cómo es eso? A ver. Alguien cerca de vos está vendiendo un carro. Y no lo logra vender. Y si sos vos el que lo vende. Y si sos vos el que lo publica en Facebook. En Encuentra 24. Si sos vos el que comienza a hacer un catálogo. De las cuestiones que tienes en venta. Y resulta que lo que vos sos es un revendedor. De lo que otro vende. Y le decís. Ey. ¿Cómo quedamos con la transmisión? Y entonces el otro dice. Hagamos algo. Mi precio es tanto. Vos dalo en lo que vos querrás. Y comenzás a vender. Productos. Que otro es el que tiene. Ni siquiera estás invirtiendo un peso vos. Directamente. Pues. Porque podrás invertir en internet. En datos. Y lo que vos querrás. En celular. Pero. Vas a vender. Incluso. Cosas que. Otro está vendiendo. Pero que no ha podido vender. Y ya vas a ganar. Testimonios de éxito. No hay cosas. Mire. Dicen que la. Una de las mejores publicidades. Es el boca a boca. Es decir. Que una persona le dice a otro. No. Es que eso es bueno. Es que eso es calidad. Es que esa persona sabe. Es que ese negocio que brinda es. Es buenísimo. Todas esas cosas. Ayudan muchísimo. Entonces. Es importante que. Todas las personas. Que. Han estado contentos. Con lo que usted ha hecho. Usted haga una captura de pantalla. De eso. Haga un video. Hay personas. Que hacen videos. De testimonios. De personas. De cuánto le ha servido. El producto. Servicio. Que. Que usted ha brindado. Tanto. Y pueden ser. Incluso. Mensajes. De texto. Mensajes de whatsapp. Audio. Dios. Usted guarde. Todo eso. A la hora que alguien le dice. Mire. Usted es bueno. Le envía los testimonios. Ay. Nomásito. Se va a decir. Wow. Realmente. Esa persona. Se ve. Que tiene buenos productos. O un buen servicio. Saber. Por qué. Buscan. Nuestro producto o servicio. A ver. Muchas personas. Saben. Por ejemplo. Conozco a alguien. Que se dedica. A la fotografía personal. Vende. Ella no vende fotografías profesionales. Vende momentos. Inmortalizados. El recuerdo. En una imagen. En una fotografía. Y ella. Platicando con ella. Me decía. Sabes que George. Mi público meta. Son. Los que se van a casar. Los que acaban de tener un hijo. Los que van a tener un hijo. Los que andan de novio. Los negocios. Porque también hace fotografía. De productos y eventos. Y entonces. Ella ya sabe. Que sus clientes. Son aquellos. Que van a hacer. Ese tipo de cosas. Van a ser papás. Van a ser novios. Etcétera. Usted ya. Uno debe saber. Qué. Por qué te buscan. Y buscar. Cómo servirle. De la mejor manera. No hay peor cosa. Que usted no sepa. Por qué la gente. Llega a su negocio. No hombre. Tiene que saber. Qué es lo que llegan buscando. Establecer una diferencia. Con la competencia. Es. Esencial. Miren. Usted puede vender. Lo mismo. Que todo el mundo. Pero por ejemplo. Hay alguien que yo conozco. Se llama. Otoniel Osorio. Verdad. Yo le tengo. Muchísimo precio. Y él suele contar. Cómo alguien. Que vende tortillas. Por ejemplo. Atiende súper bien. A la gente. Y entonces. Una vez le pregunté. Mire. Le dice. Y usted hace. Tortillas sopladas. Voladas. Yo no sé cómo es. Qué dice él. Y la otra. Le dijo. Sí. Le dice. Y comenzó a hacerla. Y la tortilla. Le salía. Le salía humo por todos lados. Y estaba súper inflada. Usted. Yo le aseguro. Que toma. Fotos. Trata súper bien. A la cliente. Hace videitos. Cortos. Tampoco son de 3. De 5 minutos. De 30 segundos. Incluso puede ser. Un minuto como máximo. Y que a la hora que alguien le dice. Y el producto. Qué tal. Para usted le manda foto. Usted le manda imagen. Y que cuando el cliente. Llegue de donde usted. Vea que usted tiene algo diferente. Desde el trato. Hasta lo que brinda. Ottoniel. Suele comentar. Que una de las cosas más importantes. Ahora ya no es. Que la cliente. Estén satisfechos. Sino que usted se. Preocupe. Por conocer. A los clientes. No que cuando un cliente llega. Y ahí viene el gordito. ¿Cuál gordito? Ahí viene el flaco. Ahí viene el flaco. Ahí viene el alto. Ahí viene el alto. No hombre. Ahí viene Juan Pérez. No hay cosas más bonitas. Que te respondan. Por tu nombre. Que te den la bienvenida. Con tu nombre. Que digan. Hola. ¿Cómo estás George? Uno se siente genial. ¿Por qué? Porque resulta que esa persona. Ya hasta se está volviendo tu amigo. Es muy importante. No solo conocer al cliente. Y no solo saber. Que es el gordito. Que es el flaquito. Que es el chaparrito. El morenito. O el chel. Sino que es Juan Pérez. ¿Cómo está don Juan Pérez? Hasta el saludo. Bueno. Ahora ya la mano no es así. Ahora es así. Con el puño. Pero bueno. El punto es que usted. Muéstrese. Que es una persona. Que desde que llega. Usted como que es un cliente VIP. La persona. Es más. Todos son clientes VIP. Es importantísimo. Preocuparse. Cuando es su cumpleaños. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Está casado? ¿No está casado? ¿Qué hace? ¿Cuál es su profesión? Hay veces uno con un regalito. Que le haga. Si vos sabes que le gusta una marca de camisa. Vos le regalás. En su cumpleaños. Porque resulta que es tremendo cliente. Y vos querés. No. Además que tenés una amistad. Pues siempre querés tenerlo contento. Sabés que es un tipo de lapicero. El que le gusta una marca. De lo que sea. Vos le regalás eso. Vas a quedar planchado toda la vida. Es necesario conocer al cliente. Y diferenciarte. Dar un servicio. De calidad. Otra forma de resaltar nuestros productos. Toda nuestra publicidad. Debe referir al WhatsApp. En las diferentes redes sociales. Mi papá. Y este es un comentario. Que muy probablemente. Las personas que están en Facebook. En Instagram. Y en otras redes. Tal vez no les va a gustar. Pero mi papá suele comentar. Que bueno. No sé si saben. Que en Facebook. También se puede vender ahora. Con algo que se llama Marketplace. O el negocio del mercado. Al español es el negocio del mercado. O algo así. En Facebook. Entonces el Marketplace. Te permite vender. Tipo encuentra 24. Pero resulta que. La gente mire. A mí ya me ha tocado. Porque le he hecho publicidad a mi papá. Como que hay bastante gente desocupada. Desocupada. Que dice. ¿Cuánto vale? Tal vez aparece el precio ahí. ¿Cuánto vale? Y dice. Vale tanto. Mire. ¿Y cuánto es lo menos? Y ya me está pidiendo. Rebaja. Y ni siquiera lo ha visto. El producto. Mire. Y no hace cambalache. No cambia. No hace un cambio. ¿Podemos hacer un trueque? No. Yo no hago trueque. Yo lo que estoy es vendiendo. Entonces. Mi papá suele decir. Que en Facebook. Hay bastante gente desocupada. Entonces. Uno debe tener cuidado. Pues. ¿De dónde vende? ¿Cómo vende? Tener el tiempo. Saber. ¿Qué tipo de público. Es el que te dirigí? Pero también. Poner el enlace. De su WhatsApp. Se acuerda. Lo de. Que se. Lo puede hacer el enlace. Por medio de WhatsApp. De un solo. O. Por. HTTPS. Punto. Crea. Punto. Gua. Punto. Link. El punto es que. Todas las personas. Puedan acceder a su WhatsApp. De forma directa. Recuerden. Todo aquel. Que llega a su WhatsApp. Es probable. Que ya va. Más adelantado. Para comprar. Subir contenido. De valor. En las redes. Miren. Y en las redes. Incluye. Los estados de WhatsApp. Mi esposa. Suele comentar. Que. Hay negocios. Que tienen más memes. Que productos. Solo memes. Videos de risa. Fregadera. Puras. Cosas. Que nada. Que ver. Con el negocio. Donde. Va usted. A ver. Que las empresas. Más serias. Andan bien. Andan publicando. Solo memes. Podrán hacer un meme. Una vez. Ya. Una vez al año. Pero no a cada rato. Pero hay personas. Que a cada rato. Están subiendo. Solo memes. Si usted. Tiene un negocio. Promueva. Todo lo de su negocio. Promueva. Sus productos. Promueva. Sus servicios. Sus estados. De whatsapp. Sus facebook. Los sugeridos. Que cree. Una página de facebook. Yo creo que. Más adelantito. Vamos a ver. Si hacemos. Una. Una capacitación. Como esta. Sobre. Cómo crear páginas. De facebook. Y hacerla efectiva. Pero. Es importantísimo. Que usted suba. Contenido. De valor. Contenido. Relacionado. Con su negocio. No estar subiendo memes. O sea. Está bien la diversión. Pero eso lo puede hacer. En su facebook. Personal. Hay otro. Que entras. A la tienda. Fulanita. Y sale una chavala. Así. Toda. En su estado. Pues. Y uno dice. Espérate. Me estás vendiendo el negocio. O es a la persona. Entonces uno debe tener ese cuidado. Pues. Por eso es importante. Incluso. Cree. Un logo. Tenga un logo. No ponga su cara. Mi sugerencia. Si usted tiene un whatsapp business. Ponga un logo. Hombre. Haga un logo. Ahí le voy a compartir. Más adelantito. Eh. El contacto de un amigo. Que tal vez le puede ayudar. Pues. Eh. Lógicamente. Eh. Tendrán que arreglarse con él. Pues. Pero. ¿Cuánto me ha servido a mí. Tener un logo. La vida entera. La vida entera. Ubicación de Google Maps. Si usted. La persona. Le pregunta. ¿Cuál es su horario? Usted mande el lado. El horario. Los días de atención. Y mándele la dirección. Y la ubicación de Google Maps. De forma tal. Que la persona. No tenga que. ¿Y dónde queda? Me puede decir. Ya le diste la dirección. El texto. Sí. Pero. La mayoría. Yo por lo menos. No soy muy bueno. Con las direcciones. Pero a mí me sirve muchísimo. El Google Maps. Entonces. Mándenle enlace. De Google Maps. ¿Y qué es eso? Yo. Bueno. Investiguen. ¿Qué es Google Maps? Pongan. En la Play Store. Si es que tienen. Android. ¿Qué es Google Maps? ¿Verdad? Y. Y. ¿Cómo se usa? Y de igual manera. Así como hemos visto. Que se puede hacer enlace. Para WhatsApp. Se puede hacer enlace. De la ubicación exacta. Donde usted está. Esa parte. Es esencial. Se ahorra la vida. A las personas. Y se ahorra. Que la persona. Me pregunta. ¿Y a dónde queda? No doy. Si ya le mandé. La ubicación de Google Maps. Ahorrese. De el valor añadido. Esa mía extra. Que se necesita. Esta es la aplicación. Google Maps. Vender soluciones. No productos. El que solo vende productos. No está. Ofreciendo. Todo lo que puede ofrecer. Mire. Ese sofá que vimos. Le va a dar. Comodidad. Tranquilidad. Es el descanso. Merecido. Que usted requiere. De ese subgusto. No es bueno. Que usted solo viva trabajando. Hay veces. Es necesario invertir. En comodidad. Y le voy a dar un ejemplo. Que alguien diría. Que es tonto. Pero es mi ejemplo. Hace un tiempo. Hace como un año. Yo compré una almohada. Que alguien diría. Una almohada carísima. Pero en mi caso. Mi almohada. La que yo tenía. Todos los días. Yo me levantaba. Con un dolor. Acá. Y en lo personal. Hay dos cosas. Que a mí me hacen sentir. Súper bien. Una es dormir muy bien. Y la otra es. Andar zapatos cómodos. Para mí los zapatos. Son esenciales. Entonces. ¿Qué pasó? Compré. Esa almohada. Una almohada. Que es riquísima. Mire. Eso es una maravilla. En lo personal. A mí me encanta. Mi almohada. Pero un poco carita. Pero que. Si usted se pone a ver. ¿Cuáles son aquellas cosas. Que hacen. Que su producto. Se distinga del resto. Y que si es un poquito más caro. Pues. Tenga esa relevancia. Usted. Usted. Va a ser un vendedor. Va a tener un negocio. Con un valor añadido. Entonces. Ponga. ¿Cuáles son los beneficios. Los diferentes usos. ¿Cómo le va a servir? En algún momento. Yo compré una maquinita. Que. Que te pica. Toda la cebolla. Te pica. Toda la chistoma. Tomate. Todo. Te lo pica. Y te lo deja. Para mí me encantó. Cuando yo me recién casé. Créanme. Que para mí era un martirio. Estar con. Con el. ¿Cómo es que se llama? Con el cuchillo. Crá. 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 Me compré eso. Mire. Me costó 500 pesos. 500 cordobos. Yo decía. Qué barrio. Un plástico. No decía nada. Pero lo hace todo. Yo ahí pongo cebolla. Chistoma. Tomate. Y no lloro. Mire ya. Solo le hago. Crá. Crá. Para mí la inmediatez. Es muy oportuna. Pongo eso. Y ahí nomásito. Mire. Ya tengo listo mi pico de gallo. Mi picadillo. Digamos. De verdura. Riquísimo. Y genial. Se mira todo genial. Pero qué es. ¿Cómo pasó eso? Me tocó ver un video. De una persona. En menos de un minuto. Tenía una ensalada. Súper riquísima. Súper. Súper llamativa. Y un precio. Y un precio. de procurar que la gente compre lo que vendemos. ¿Por qué no buscamos? ¿Por qué no buscamos? ¿Qué es lo que la gente necesita? Y nosotros venderse. Ahora. Hay sus excepciones. Por ejemplo. Henry Ford suele decir. que si le hubiera dicho a las personas. Que si le hubiera dicho a las personas. Que querían. En ese tiempo. Cuando no habían vehículos. Como los que hay ahora. La gente le hubiera dicho. Que quería un caballo más rápido. ¿Verdad? Y es muy probable. Pues. Nadie quería. Una máquina. Que supuestamente. Iba. A trasladar a las personas. Pero bueno. Él emprendió. Y ahora todo el mundo. Anda en un vehículo. De arriba para abajo. ¿Verdad? Pero bueno. Hay sus excepciones. Pero en general. Debemos de buscar. Productos o servicios. Que la gente requiera. Mire. Todos tenemos algo. Para ofrecer. Lo que pasa. Es que la mayoría. No vendemos. No lo sabemos vender. Y con esto. Ahorita. Quiero compartirles algo. Mire. Algo que he estado meditando. Durante este tiempo. Hay. Hay muchos negocios. Que tienen personal. Para atención al cliente. Pero no tienen vendedores. ¿Quién es un personal. Para atención al cliente? Aquel que llega. A levantar el pedido. Pero no ofreció nada. No dio ninguna información. No promovió. Nuevos productos. Complementos. Que vendiera mayor cantidad. Él simplemente levanta pedido. Eso suele pasar en los negocios de comida. Eso suele pasar en los negocios. Donde venden algún tipo de producto X. Y qué triste que. No hay cosas más tristes que. Para un negocio. Que en vez de tener vendedores. Lo que tiene son. Personas que atienden. Realmente. El que atiende. Debería ser un vendedor. Debería tener esa actitud. De. Usted vino por esto. Pero qué tal si. Yo creo que le conviene más. Esto. Esto. Y esto. O. Y si se lo hago combo. Y si le doy. Esto. Y si le añado esto. O sea. Usted debería de tener. Esa. 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 Ese empuje. O. El personal. Que elabora con usted. No solo atender. De qué sirve. Que se te ponga enfrente. Una persona. Para levantarte tus pedidos. Cuando hay otra que dice. Mire. Ahorita tenemos. Este producto. En promoción. Está riquísimo. Mire. Yo le digo. De todo lo demás. Esto es lo mejorcito. Capaz. Y es lo único que tenía. Ya todo lo demás. Lo había vendido. Ya no te. Se le había acabado. Pero. Aquel que llega. Y le compra la idea. Le dice. Déjeme lo pues. ¿Por qué? Porque ahí hay un vendedor. Que hizo su trabajo. La mayoría no vende. La mayoría atiende. Y eso son. Las personas. Que para el negocio. No son tan factibles. Pecados capitales. ¿Por qué? Pecados capitales. Porque usted puede hacer. Que un cliente. Llegue donde usted. O se vaya. Todo aquel. Que a usted le escribe. Por whatsapp. Es un hecho. Va buscando. Lo que usted vende. En la mayoría. De los casos. Otros lo harán. Lo harán por vagance. Pero. La mayoría. Lo hacen. Porque quieren. Vender. Porque quieren comprar algo. La pregunta es. Realmente. Usted va a ser alguien. Que va a ahuyentar. A los clientes. O que los va. A atraer. La mayoría. No ven. Y solo atiende. Y hay veces. Más bien. Ahuyenta a los clientes. Y eso sí es triste. Entonces. Vamos a ver. Pecados capitales. Y miren esta frase. Qué interesante. Hay un solo jefe. El cliente. Y él puede echar. A todo. En la empresa. Simplemente. Yendo a gastar. Su dinero. En otro lado. Verídico. Dicen que el cliente. Siempre. Tiene la razón. Puede que no sea verdad. Pero como usted. Maneje al cliente. Va a hacer. Que ese cliente. O esté contento. O esté molesto. Otoniel Osorio. Suele decir. Que en una ocasión. Llegó alguien. Súper molesto. Y que con una respuesta. Que se le dio al cliente. Se fue súper contento. Porque lo hicieron. Esperar muchísimo. Y entonces. Para compensar un poco. Lo que. Lo que se habían dilatado. Le llevaron una gorra. Miren. Ese hombre. Después. Llegaba. Todo el tiempo. Y le decía. Dilátese. Lo que usted quiera. Claro. Porque lo trataron bien. Hay que tener cuidado. Y ahora vamos a ver. Algunos pecados capitales. Cuando usamos el WhatsApp. Uno. Incumplir con el horario. Y días establecidos. Si usted dice. Que trabaja. De lunes a viernes. De lunes a sábado. Que hace cerrado el negocio. A las nueve de la mañana. Si se supone que abre a las ocho. Dicen que. Sobra alimento. Pero hay personas. Que le hace falta hambre. Todo el mundo. Quiere ir al cielo. Pero nadie quiere morir. Todos quieren vender. Pero hay veces. Son las nueve. Y están cerrados. Y entonces. ¿Cómo hay que querer vender? ¿Cómo es que tenés ganas. De surgir? Hay muchas personas que dicen. Nadie. Me contrata. Y no. Ahora que puse mi negocio. Nadie me compra. Y ahí. Pues sí. Siempre está cerrado. Atendés mal. No vendés. No tenés los productos. Que decís que vendés. Y entonces. ¿Qué hacemos? Cerrar sin avisar. Usted cierra. Avise. Aunque sea en las redes. Si su negocio. Está en Facebook. Está en Instagram. Avise. Que el día de hoy. No va a tender. Importantísimo eso. Tener cuidado. Con la publicidad falsa. Si usted pone. Una imagen. De un producto. Pero cuando usted vende. Vende uno. ¿Qué marca? Patito. Usted. Está brindando. Publicidad falsa. Y eso es hasta. Sancionado por la ley. Uno debe tener. Cuidado. Si usted. Vende. Product. Si usted da. Publicidad falsa. Es muy probable. Que una persona. Que le compra. No le vuelva a comprar. Y recuerde. Que la publicidad. Puede ser buena. O mala. Y esa persona. Después. Se va a encargar. De dar publicidad. Mala. De lo que usted hace. Y que está mal. Entonces. Hay que tener. Ese cuidado. Otro asunto. Desconocer. Lo que se vende. No conocerlo a fondo. No hay cosa. Más triste. Que llegar uno. A preguntar. Por ejemplo. Yo. Cuando compré. Bueno. Mi esposa y yo. Compramos una refrigeradora. Andaba buscando. Una inverter. Por ejemplo. Y entonces. Le preguntábamos a la gente. ¿Cuántos kilowatts. Hace esta refri? Nadie sabía. Mire. Esto. Cada cuánto. ¿Cuánto es la garantía? No sabía. Voy a preguntar. Mire. Y. Y. ¿Cuánto es el ahorro en el año? Tampoco. Y entonces. Es que. Es lo que. Personas que atienden. No personas que venden. ¿Cómo es posible que no sepas. Cuántos kilómetros. Hace el vehículo. Lo que vos vendés. ¿Cómo es que no sabes. Cuánto es el plan de pago. Que sigue. Que se aplica. Tarjeta de crédito. Tasa cero por ciento. ¿Cómo es que no sabes. Si. Si la promoción. Que decís. Que tenés ahí. Aplica. Si me lo llevo el crédito. Si lo pago de contado. No sabes. Si me van a dar. Algún descuento. Porque tenés que ser hábil. Tenés que conocer. A fondo. El producto que vendés. Muchas personas no. Ni siquiera eso. Y entonces. ¿Qué? Les pagan por estar ahí sentado. Llega alguien. Y lo atienden mal. Con cara y mal. Uno tiene que. Hasta ver. En persona. Cuando lo ven. Aporte y aspecto. Si alguien le llama. Porque ahora. El WhatsApp. Te llaman hasta por WhatsApp. Atienda. Bienvenido. Bienvenido a consultas de interés. ¿En qué podemos servirlo? ¿En qué podemos servirlo? Claro que sí. Cuente con nosotros. Usted tiene que atender a las personas con calidad. Que las personas se sienten que están recibiendo un servicio personalizado. Un producto de nivel. Pero si usted no sabe nada y no tiene nada. ¿Qué va a brindar? Dejar en visto a las personas. Hay veces les escribí. Y no te responden. Caramba. ¿Qué cosa más fea eso? ¿Qué cosa más fea? Que vos les escribas. Y que te dejen en visto. Eso sí es triste. Entonces. Vemos. Que hay muchas personas. Que cometen graves errores. Como que alguien llega a la pulgaría. Buenas. Buenas. Los estás viendo. Te llegan a comprar. Y no los atenden. Igual es dejar en visto. Ignorar los mensajes. Pasa un día. Pasa dos días. Pasa tres días. Demorar en la atención. Se escribió ahorita. Necesitaba ahorita el asunto. Le responde tres horas después. Estamos en el tiempo de la inmediatez. Y la tecnología hace que todo el mundo quiera respuesta inmediata. Y que si no le respondes inmediatamente. Se siente mal. Se siente molesto. Y ya después no te va a querer comprar. Es más. Se van a otro negocio. Comiten el precio. Hombre. No hagas que la persona te tenga que preguntar. Lo que se supone que vos deberías de decir. Desde el inicio. Hay unos que. Güere, güere. Güey. Comienzan a hablar. Y hablar. Y hablar. Y hablar. Y no te dicen nada. A ver. Vamos a ver. Aquí nos han escrito algo. Por WhatsApp. Por Facebook. De verdad. Más adelantito. Vamos a hacer una. Vamos a abrir el Zoom. Por si alguno quisiera compartir su experiencia. Vamos a compartir esa parte. Por si alguno quisiera. Yo voy a compartir el enlace. En la transmisión en línea de Facebook. Por si alguno quiere compartir su experiencia. Ya sea como cliente. O como dueño de negocio. Y a la vez. Mi sugerencia es. Que ya hayan creado. Lo del enlace de WhatsApp. De link. Crea. .wa. .link. ¿Verdad? Ya hayan creado el enlace de su negocio. Para que todos podamos acceder. Al negocio. Al emprendimiento que usted tiene. Y si es posible. Preferiblemente ponga. Cómo se llama su negocio. Y de qué trata. ¿Verdad? Dice Ilka. Bueno. Saludos Álvaro. Ana. María. Sandoval. Bárbaro. No quiero mencionar el nombre. Para no hacer publicidad. Ana. Pero definitivamente. Esa es. Está regada por todos lados. Yo por lo menos. Que soy del Rufa. De la UNAM Rufa. Hay como 5 a 7 establecimientos. De esa tienda. Que vos decís. Por todo el mercado oriental. Es más. Yo creo que 7 es muy poco. Es una barbaridad. Y alguien diría. Uy. No. Si le vende y la gana. Y más. La están haciendo. Y por algo está en todo Managua. Yo creo que en todo Nicaragua. Ilka. Dice. Sí. Por favor. Capacitación sobre equidad de página. Para negocio en Facebook. Cominzoom Ilka. Cominzoom. Daniela. Sería. Genial. Gracias por compartir el conocimiento. Dios te bendiga. Amén. Vamos a ver. Dice Daniela. La clave. Contenido de valor. Agregar valor a nuestro producto. Totalmente de acuerdo. Bueno. Bienvenidos a los que se están uniendo. Continuamos. Pecados capitales. Errores garrafales. Aquellos que usted no debe hacer. Y respetar al cliente. Con lenguaje inadecuado. Malas palabras. Y recuerden que ahora por WhatsApp. Hasta se puede hacer videollamada. Miren. Hasta con los gestos. Uno le puede faltar el respeto a las personas. Es necesario ser profesional. De forma permanente. Aunque el que le escribe a uno. Sea un irrespetuoso. Es más. Debemos de aprender. O debemos de meditar en esto. Hay personas que andan con problemas. No es culpa suya. Usted tal vez no hizo nada malo. Pero. Leí una frase por ahí que decía. Las personas no necesariamente. Quieren. O necesitan que vos seas perfecto. Puede que te equivoques. O que tu negocio se equivoque. O no. O no brinde todo lo que. Pero la gente. Lo que sí requiere. Es que vos. Corrijas. Lo que no salió bien. Si. Si es garantía. Que le des. Que apliques la garantía. Que correspondía. Si hay algo. Que no enviaste un pedido a tiempo. Que envíes el pedido a tiempo. Es muy importante. Ese tipo de cosas. Otro pecado. Capital. No darle información completa. Mi esposa. Suele. Hay veces. Comprar por internet. Y de verdad. Que es triste. Es molesto. Tener que estarle sacando la información. A los vendedores. Cuando debería ser el vendedor. El que te suministre. Toda la información. Que vos necesitas. Negociar sin asegurar compromiso. Mire. Cuánto vale. Cuánto es lo menos. Y hacemos cambalacha. Hacemos cambio. Trueque. No hombre. Y ahí. Usted debería ser. Asegurar. Algún tipo de compromiso. Pero que el cliente. También ceda. Que el cliente se comprometa a comprar. A adquirir lo que usted está dando. A contratarlo. Otro pecado capital. Tal. Acosar. U hostigar. Mire. Con el WhatsApp. Se vino algo novedoso. Que no existía antes de ello. Con los mensajes de texto. Y es que. Cuando alguien le escribe a uno. Uno puede ver la foto. De la persona que le escribe. Pero ustedes saben. Que hay unos más. Hay unas personas. Que son bandidas. Y comienzan a acosar. Le suele pasar. Sobre todo a las mujeres. También pasa con los varones. Entonces. Que es muy importante. Asignar el WhatsApp. Asignar el celular. Si es que su negocio. Tiene varios trabajadores. A una persona. Que sea prudente. Que sea respetuosa. Que sea cuidadosa. Porque si se ponen a estar enamorando. A las personas. Usted va a perder cliente. Si se ponen a acosarla. Usted va a tener problemas. No actualizar los catálogos. Se acuerda que vimos. Que se pueden hacer catálogos. Pero hay personas. Que tienen catálogos. De productos o servicios. Que ya no tienen. O ya no brindan. Eso es lo más triste. Que la persona. Te llegue buscando. Por algo que ya no vendés. Hay que actualizar. Los catálogos. No cuidar la ortografía. No hay cosa más fea. Que te hablen. O que te escriban. Perdón. Con faltas ortográficas. Miren. Es necesario asignar el celular. A una persona. Que escriba bien. Que escriba con lenguaje. Adecuado. No es necesario usar tampoco. Demasiado tecnicismo. Porque. A nada. Por lo menos a mí no me gusta. Que me hablen con demasiado tecnicismo. Me cae mal a mí. Usted tal vez le gustará. Pero eso sí. Uno debe saber hablar. En base al lenguaje. De lo que se vende. Eso sí es muy importante. Gritar. Uno puede gritar. Vía videollamada. Puede gritar. Con mensaje. Perdón. Con llamada. Y con mensaje de texto. ¿Cómo se grita? Con mayúscula. Es que no. Y le pone no en mayúscula. Oye. Ya me dijiste burro. Hay que tener cuidado. Como uno escribe. Es que el celular lo tengo malo. Busque otro celular. Pues. Pero tenga cuidado. Para mí. Y cuando alguien me escribe en mayúscula. Créeme que yo siento que me está gritando. Promover memes. En vez de su producto. Y ahí. Entonces. Acetea algo. Pues. Volvete tiktoker. Pues. Y que no tengo nada en contra. De los que lo hacen. Pero si su negocio. Nada tiene que ver con eso. No esté promoviendo memes. Hombre. Conozco el caso de un amigo. Que en vez de pagar publicidad de su producto. Pagó publicidad de un meme. ¿Cómo es esa barbaridad? ¿Cómo se le ocurre pagar publicidad? O sea. Si vas a pagar. Que sea por lo menos para promover tu negocio. O tu producto. No un meme. Meme. Entiéndase las bromas que andan. ¿Verdad? Las imágenes de bromas. Hablar. Sin escuchar. Que cosa más triste. Eso es tristísimo. No dejar que la otra persona te escriba. Le escribí. Le escribí. Le escribí. Le hablás. Le mandás mensajes de audio. Hostigás a la persona. Eso es terrible. Interrumpir. Dejalo que escriba. No saber escuchar. Mentir. Miren. Hay personas que no les molesta. A mí me molesta muchísimo que me mienten. Yo siento que me han faltado el respeto como no tienen idea. Tan pronto lo leí. Eso está en Proverbios 6 del 16 al 19. Y una de las personas que a Dios no le agrada son los mentirosos. Entonces para mí el que me miente, mire, está frito. Me cae mal. Exagerar. O sea, usted venda, pero venda en base a lo que tiene, en base a lo que ofrece. No venda ideas, ilusiones de los que usted realmente no está dispuesto a satisfacer o usted no tiene. Sobrecargar el celular del cliente con audio, video o archivo. Eso es muy molesto. Eso no le gusta a la mayoría de personas. Que le esté sobrecargando con audio, video o archivo. Hay que tener ese cuidado. ¿Qué le sugeriría yo? Si usted ya tiene videos, cree una cuenta en YouTube y suba los videos. A la hora que le quiera enviar la información, o los videos, o los audios, lo que sea, a las personas, mándeles el enlace para que las personas puedan acceder, incluyendo la parte de los testimonios. Si es que hay testimonios de parte de la gente, de cómo le sirvió la atención, el producto, el servicio de lo que usted dio. Pero es muy importante que usted lo mande en enlace. Si va a hacer video, uno, pues, pero no sobrecargue de videos tampoco. Hay muchas personas que el celular no tiene mucha capacidad o que lo miran como spam, pues. Lo que marca la diferencia. Vamos a ver, si es posible, nos escriben ahí, en el Facebook, de dónde nos están viendo. Ya sea de Managua, si es posible, el lugar de donde sea, ya sea el barrio de Altagracia, residencial, no sé qué. Escríbanos ahí de dónde nos están viendo, si tienen negocio, cómo se llama su negocio. Si ya creó el enlace de su WhatsApp, si usted ya tenía WhatsApp Business, pues, compármanos, por favor, de ser posible, en esta transmisión. O, si usted está viendo en diferido, esta, este Facebook Live, bueno, pónganos ahí en los comentarios su negocio, el enlace preferiblemente de su negocio y ponga qué es lo que vende en su negocio, cómo se llama, para que todos podamos acceder y nos interesemos. Y ahí, ¿qué sabemos? Acá se puede despertar aquel negocio que tal vez estaba iniciando. Bueno, continuamos. Dice lo que marca la diferencia. Hay personas que los lunes son el día más terrible, pero para un emprendedor, los lunes son para una persona exitosa, lo que para el promedio de personas es el viernes. Hay personas que no hallamos la hora de que es viernes. Hay otros que no hallamos la hora de que sea lunes. Porque dicen o decimos, vamos a continuar construyendo nuestro futuro. Vamos por nuestras netas, vamos a cumplir nuestros planes, vamos a vender más. Ahora sí voy a vender. Ahora sí voy con nuevas estrategias. Mucha gente no se capacita. Es importante capacitarse. ¿Cómo es probable? ¿Cómo es posible que usted se dedique a algo y no se capacite sobre ello? Le voy a compartir algo. Este seminario en lo personal, o esta capacitación, soy de la idea, si supieran todo lo que tuve que recortar. En lo personal, soy de la idea que lo ideal era hacer esto en presencial, que todo el mundo desde celular, desde su celular, así como está viendo ahorita la transmisión, hubiera visto toda esta presentación en persona, ¿verdad? Y en su celular hubiera ido haciendo los cambios o aquellas cosas que aquí se están promoviendo. De forma tal que incluso podamos interactuar. Si ustedes me preguntan, hay para hacer un mundo de cosas sobre ventas. Entonces, vamos a ver, vamos a ver si más adelante podemos hacer una capacitación presencial y si alguno se apunta, pues, los esperamos. Entonces, ya saben, hay quienes no quieren los lunes, hay otros que nos encantan. Para mí, el fin de semana representa el tiempo en el que puedo reposar para nuevamente volver a la batalla, volver a la lucha, volver a la visión. Lo que marca la diferencia está los vendedores, los dueños de negocios, aquel empresario que realmente está enfocado en lo que hace, en lo que vende, en su negocio, establece y repasa todo el tiempo sus metas. Esa es su visión. ¿Cuánto querés vender hoy? Hay mucha gente. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Bien en base a qué? ¿Lo habías establecido? ¿Cuánto querías vender hoy? ¿O no estableciste? ¿O vas a ir por la vida a ver qué pasa? Dicen que el que no sabe a dónde va, cualquier taxi lo lleva. Si usted no establece meta, a donde llegué, llegaste bien, aunque no hayas vendido nada. Bien, pero si no estableciste meta, es importante plantearse meta. ¿Qué es lo que usted quiere vender? ¿Cuánto quiere vender? ¿Dónde lo va a vender? ¿Quién es su público meta? Para quien no sabe qué es un público meta, público meta es los clientes a los que va dirigido los productos o servicios que usted vende. Pero es que para mí todo el mundo es cliente. Es importante segmentar su mercado. Saber quiénes son su cliente. Si su cliente son mujeres, ok. ¿Qué tipo de mujeres? Porque hay mujeres mayores, personas jóvenes y hay personas que son bastantes niños. Entonces, ¿qué tipo de mujeres? ¿Qué tipo de gusto? Porque poder vender ropa seria, ropa para ir a la playa, ropa casual. O sea, tenés que saber qué es lo que vendés. Si querés venderlo todo, no vas a abarcar todo, salvo que seas la tienda Carrión. Entonces, el primer paso es escribir la visión, las metas, los planes y medirlo. No es necesario hacer planes de todo un año. Vaya comenzando con las metas de la semana, del día, del mes. Ya ahorita, por ejemplo, viene el mes de mayo. Yo creo que aquí me está viendo o nos está viendo Ana, Ana, Ana María. Creo que sos vos la que tiene la venta de pasteles. Riquísimo, por cierto, porque ya los probamos. Ya viene el día de las madres. Ahora, ahorita, es una de las cosas más importantes. Plantearte metas, ¿ok? A más tardar el día 29, yo debo de haber vendido esto, 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 esto. Todo el inventario o todo. Incluso para usted saber cuánto tiene que comprar. Es necesario proyectar cuánto va a vender. Eso es esencial para la planeación. Entonces, el primer paso para transformar lo invisible en visible es planear. Y puede planear desde lo poquito. Mañana, el día lunes, el día martes, el día miércoles, la semana, el mes. Es importantísimo. Segundo, es más, para los que somos de Nicaragua, saben que el primero, el día lunes, el Estado dio a todos sus trabajadores día libre. Significa que va a haber en la calle cantidad de personas del Estado que iban o, a diferencia de la empresa privada, van a tener día libre, no van a trabajar. Significa que van a poder ir a su negocio. Si usted vende comida, vende productos, vende servicios, ya estuviera pensando, ya estuviera proyectando. Me voy a plantear tanto. Tu principal objetivo es cerrar la venta, que no se le olvide. Usted no quiere hacer amigos. Está bien, los amigos se hacen en el trayecto. Pero si usted se dedica solo a caerle bien a la gente y no se preocupa por pensar que tiene que cerrar la venta y usted debe buscar estrategias para cerrar venta, que más adelante vamos a verla, pues usted está en un negocio que, no sé, pues es altruista. Altruista entiéndase que no busca beneficio. Y yo creo que todos buscamos de alguna manera una mejoría en nuestra calidad de vida. Entonces, para buscar una mejoría en la calidad de vida, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos vender. Vender. Eso es importantísimo. Seguimos. Saben los buenos vendedores. Saben más y hacen más. ¿Por qué? Porque están la mía extra, saben del producto, conocen de estrategias de venta, atienden muy bien a la gente. Hombre, están pensando en todo tiempo cómo vender más. Hay gente que, miren, hay gente que pareciera que no piensa, solo actúa. Es importante pensar, es importante evaluar, es importante ver cómo, cuándo, dónde, a qué hora, qué hago para vender. Saben más y hacen más. Están la mía extra. Conocen y atienden al cliente. Nombres, gusto, ubicación, cumpleaños. Si su cliente es de Managua, si su cliente es de afuera, si su cliente es del otro barrio. Si su cliente, ¿qué hace su cliente? ¿Qué le gusta su cliente? ¿Cuándo es su cumpleaños? No hay cosas más bonitas que hasta te feliciten. A mí año con año me mandan a felicitar más, por ejemplo. Qué bonito, vos te felicitas. Miren, pase trayendo su regalito de cumpleaños. Genial. Cinema, ticket doble para ir al cine. No hay cosas más bonitas que te digan. Hey, ticket doble para ir al cine. Solo porque es tu cumpleaños. Pero te atienden, saben tu gusto. Saben y te atienden de acuerdo a lo que te gusta. Te meten plática a lo que te gusta. Eso hace que te acerque al cliente. Muestran interés en el cliente. Hay personas que no muestran ningún interés ni en vender, ni en el cliente, ni en saber qué es lo que venden. Realmente no venden, atienden nada más. Y el que atiende no necesariamente es de utilidad. Tan es así. Miren cómo es esto. Que tan es así que en algún momento Jesús va pasando por algún lado y mira que hay una higuera estéril. Es decir, una planta que no da fruto. Y entonces el Señor mandó a cortar la higuera que no daba fruto. ¿Saben por qué? Porque el que no da fruto va de viaje. Cada cierto tiempo es importante evaluar si las personas que trabajan con uno, incluso si uno mismo es lo que se supone que debería hacer. Uno puede enseñarle a las personas a vender. Uno puede motivar a las personas. Pero yo he llegado a una conclusión también. No se puede enseñar a quien no quiere aprender. Y por más que le enseñe, hay personas que jamás van a hacer lo que deberían hacer. Así que, si usted hace solo por lo que le pagan, jamás va a obtener más de por lo que recibe. Repito, si usted hace solo por lo que le pagan, usted jamás va a obtener más de lo que recibe. Por eso es importante dar la mía extra. Importantísimo. Los vendedores, los que tienen negocio y que son clientes, son vendedores bárbaros, usan diversas técnicas, estrategias, trucos, como sean posibles, y replican las que les han funcionado. Para mejor ejemplo, el que me pasó la semana pasada. Fui a comprar con mi esposo una maca. Me salió un señor sin camisa. Miren. Y alguien diría, uy, qué grotesco. No, el tipo de negocio que él tiene son unas personas que están sobre una carretera. Y pues, honestamente, ahí pasan unos calores, unas necesidades asombrosas. Pero desde que llegó, utilizó una psicología bárbara. Miren. ¿Y qué me dijo? A mi esposo y a mí. Miren, y sí, queremos ver las hamacas, le decimos. Ok. Y pa, volteo a ver una hamaca. Esa no, me dice. Es muy cara. Santo Dios. Y ahí, usted no me quiere vender. No, hombre, es que ese es muy cara. Venga, le voy a enseñar un accesible, hombre. Qué bárbaro. Ese hombre ya vio. A uno, el vendedor, desde que lo ve hasta lo examina. Hay que ver que uno no debe estigmatizar a la gente, ni tratar mal a la gente por como se ve. Pero desde que me llegó, desde que me vio llegar con mi esposa, él dijo, este ven carro, este no sé qué. Y desde que llegué, me comenzó a bombardear que esa hamaca no, esa hamaca es muy cara. Y de pronto a uno le entra el interés, cuénteme qué es lo que tiene esa hamaca. Y te comienza a decir que esa hamaca es calidad y te enseña la diferencia entre la que vos ibas a buscar y la que vos deberías de buscar. Y me la comenzó a mostrar, agarraba los hilos, la que era buena, no se cortaban, la que era mala, se cortaba y no masito. Es decir, disculpen el lenguaje, pero ese tipo es un monstruo. Ese tipo es un bárbaro, como me vendió. Al final, el tipo me lo estaba vendiendo. Decía que ese producto valía, esa hamaca en este caso, valía el doble de lo que decía que valía. Y al final me lo dejó en prácticamente el valor X, real, pero el valor real. Y que era un valor no muy por encima del valor de la hamaca, que era de mala calidad, digamos. O que no era de la mejor calidad como esa. Al final, terminé comprando la que él me dijo, que no comprara desde un inicio. ¿Pero qué? Eso es técnica de venda. Desde que llegué, me comenzó a enseñar una variedad, pero todas las que me enseñaban, eran de las que eran supuestamente caras. Ese tipo es un bárbaro. Y me llegó y me dijo, ese no te conviene, es muy caro. Te está afectando psicológicamente. Es importante emplear, capacitarse, saber sobre estrategias, técnicas de venta. Vamos a ver más adelantito. Los buenos vendedores saben ser flexibles, negociar, enamorar, convencer, debatir, manejar los detalles. Miren esto, enamorar. Siempre vemos nosotros bromas sobre la diferencia entre ir a una tienda, a un centro comercial, a ir en el mercado oriental. Al mercado oriental, vos llegás y te dicen, ¿qué pasó mi negrito lindo? ¿Qué pasó amorcito Michelito? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó currucucú? Y de pronto, yo tengo un amigo que, por ejemplo, compró cinco camisas, igualitas todas, de la misma, del mismo estilo. Y al final, cuando llegó a su casa, ninguna le gustaba. ¿Pero qué era? Yo me acuerdo, fue la primera vez que fue él conmigo al mercado oriental. La muchacha, muy bonita, muy presentable, ¿verdad? Y cuando le ponía, le enseñaba una camisa, se la ponía la muchacha aquí y le decía, te queda linda, te queda bella, esa es la tuya, va con tu tipo de persona. Lógicamente, eso hizo que mi amigo, además de interesarse en la muchacha, se interesara y compró cinco camisas y al final ninguna. Cuando llegó a su casa, le terminó gustando, pero ella no mintió, ella no mintió, ella enamoró. Uno debe enamorar al cliente, saberlo enamorar. Convencer, debatir, hay veces el cliente te va a debatir, te va a rebatir algunas cosas que vas a tener que hacer vos. Con altura, con educación, evaluar. Hay veces dicen que es mejor perder para ganar. No necesariamente defender tu posición va a hacer que vos ganes una venta. Y recuerde que usted está para vender. ¿Qué es lo importante? Saber debatir y responder con altura y manejar los detalles. Regatear, porque le van a querer regatear. Mantener el entusiasmo. Manejar las objeciones. Incluso por WhatsApp, cuando te escriben, es importante que si el cliente te dice algo, no le respondas con una barbaridad, por favor. Aplique el silencio. Hay veces aplicar el silencio hace que el cliente sienta que el que fue inoportuno e irrespetuoso fue él. Hay veces es importante hasta eso. Es importante interpretar el comportamiento del cliente. Detectar y aprovechar oportunidades. Detectar y aprovechar oportunidades es esencial. Ustedes deben desde el inicio investigar si su cliente quiere ahorrar, si le gusta que lo alaben o si teme perder algo. Mucha gente lo que quiere es, en mi caso, con la refrigeradora, yo lo que quería era ahorrar energía eléctrica. De entradita se lo manifesté. Si el hombre no lograba captar y me llevaba a ver otros productos que no eran ahorrativos, estaría ante un vendedor tonto. Un vendedor no hábil. Si le gusta que lo alaben, hay unos que le gusta que le diga, mire, yo soy, desde que te escribe, yo soy una persona muy estudiada, soy profesional, tengo tres maestros. Desde que una persona te escribe, vos podés hasta notar, hasta el lenguaje que te usa, podés notar qué tipo de persona es, qué nivel de escolaridad, cómo lo vas a tratar. O si teme perder algo, yo me acuerdo que cuando yo compré mi vehículo, yo le escribí por WhatsApp. Al vendedor, al vendedor de la casa comercial, y fíjense que me respondió algo similar al de la maca, y me mató. De verdad que fue tremendo. Miriam me dice, él sabe que el que le está escribiendo es un varón, porque obtuvo mis datos, porque uno hace primero para escribir por WhatsApp, primero ellos recepcionan tu solicitud de información por la página web. Y entonces, viene y me escribió, él ya sabe que soy varón, ya sabe, ya sabe cierta información. ¿Qué hizo él? Inmediatamente, me escribió y me dice, ah, ¿cómo está? Se presentó, me dio información desde el vehículo, pero utilicó una estrategia genial. Dijo lo siguiente, mire, yo le voy a decir la verdad, nosotros no tenemos colores feos, aquí solo tenemos colores serios. Recuerden, yo soy varón. Es muy probable que la mayoría de los que somos varones no vamos a querer un color chillante, un color verde chillante, un color rosado chillante. Entonces, él me dijo, nosotros solo tenemos blanco, negro, azul y gris. Bárbaro, me voy por el negro, el carro negro, ese hombre con solo el hecho de saber ya el sexo, en este caso que yo soy un varón, el hombre ya apuntó a la primera estrategia. ¿Cuál fue la primera estrategia? El color. El negro es un color fuerte, presentable, serio, etcétera. Y comenzaba el hombre. Tremendo, tremendo vendedor. Detectan el punto débil de su comprador. En mi caso, cuando a vos te dicen, colores serios, colores fuertes, eso te afecta. Claro que te afecta. Es más, la hombría, para aquel que tiene definida esa parte. Entonces, mirate. Me dice, la hombría, calmate. Para mí esa parte es interesantísima. Llevarla a cabo, saber qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que necesita, qué es lo que... Si de pronto dices, se mira linda, ya sabes que te he enamorado de tu producto. De pronto, me acuerdo que yo puse a competir mi vehículo, esa empresa con otra empresa, porque ambas venden la misma marca, interesantemente. Y me acuerdo que el hombre comenzó a utilizar estrategias de venta. Y me acuerdo que yo le dije, pero mira, en la empresa tal, me dan el vehículo con un... ¿Cómo es que se llama esto? Con esto que conectas el vehículo con el altavoz del radio. Algo así, no recuerdo el nombre cuál es, con Bluetooth y todo eso. Pues tal vez alguien me ayuda ahí en Facebook, de los que están viendo la transmisión. Pues resulta que él me dijo, ¡Uh, eso no es nada! Ah, y yo le dije, lo lleven el timón, fíjate. Eso no es nada, hermano, me dice. Yo te voy a dar un cubre asiento, un cobertor para el asiento. Yo te voy a dar un radio que te hace esa misma función que vos querés del Bluetooth. Y te voy a regalar una cámara. ¡Hala! Otra gran técnica. Te voy a regalar. Es importante utilizar técnicas, estrategias. Emplear la filosofía, ganar, ganar. Si usted viene y va por vender, hace que el cliente pierda o obtenga algo que no le va a servir o no es lo que buscaba. O que usted sabe que le está dando, bueno, en Nicaragua decimos, o que usted le está dando nunca, que usted le está llevando una ventaja muy grande y no, por lo que está pagando realmente no, o es algo que ya está desfasado. Si usted va a ganar y el cliente va a perder, mejor no haga el cliente. No haga la venta. Si el cliente va a ganar y usted va a perder, mejor no haga la venta. Lo ideal es que ambos ganen, no solo uno. Así se tiene clientes y relaciones satisfechas. Saber lidiar con clientes es difícil. No hay cosas más bonitas que te respondan bien, aunque vos andés exacerbado. Todo, mire, algo que yo he aprendido, a que todo el mundo es cliente potencial. Si nosotros viéramos a nuestro alrededor, te darías cuenta que todo el mundo es cliente potencial con lo que vos vendés. El punto es que no te has dado cuenta. Así que tenemos que cambiarnos el chique y comenzar a ver que todos los que nos rodean son clientes potenciales. Uno. Y dos. No sé si se han fijado que cuando uno quiere comprar algo, por todos lados lo anda viendo. Si es un carro, y vos decís, quiere un carro de la marca tal. Por todos lados te va a salir ese carro. Exactamente. Y si lo querés en color blanco, en color negro, de ese color va a salir. Igual debería ser los clientes. En todos lados ver oportunidades. Los buenos vendedores son constantes. No son inconstantes. No son, ay, hoy amanecí desanimado. Hoy amanecí con sueño. Ay, ando acá. No son constantes, permanentes. Miren, el lunes es el inicio para todo el que tiene negocio, para todo el que vende. El lunes es el día más terrible para el aragán. Para aquella persona que no le gusta su trabajo. No, el lunes es aquel día que le ocupan las personas que tienen vicios, que les gusta hacer parrada. Está bien, yo no voy a criticar esa parte. Pero si usted tiene un negocio, usted vende. El día lunes debería ser el día, el día del inicio. Ahora, hay negocios que cierran el día lunes, pues entonces el día más rápido. El punto es ser constante. Estudiar la competencia. No necesariamente copiarla, pero sí estudiarla. Vaya, entre a su Facebook, vaya al negocio, mande a alguien. Entre a su WhatsApp, entre a tu, es importante. Se capacitan y actualizan constantemente. Yo soy de la idea que no hay un curso como tal en la actualidad sobre ventas como tal con toda la tecnología que hay en estos momentos. Por eso, interesante que alguien escriba acá en esta publicación que estamos ahorita. Ey, sí, hacerlo presencial. Sí, créanme que sí, estamos evaluando hacerlo presencial. Primero, porque el tiempo es muy corto y tengo muchísimo para dar. Y segundo, porque hay tanto por hablar Instagram, Facebook, Whatsapp. Yo hablaba con alguien y me decía, ey, George, ¿sabes qué? Pues son un ejemplo de cómo hacer cosas por Whatsapp, cómo vender por Whatsapp. Son un ejemplo. Todos aquí deberíamos de serlo. Y todos aquí, créanme que me va a alegrar entrar al Facebook de Don Francisco, al Facebook de Kenia. Por ejemplo, mi hermano Peter. Mi hermano Peter es un bárbaro. Tiene un Whatsapp con todas las novedades que hemos visto. Es bárbaro ese Whatsapp. Y ahí tienen un cliente que la tecnología, una persona que la tecnología trabaja para él, no él para la tecnología. Don Francisco Flores dice, es importante que los que venden servicios o productos piensen en los que trabajamos con Office. Definitivamente. Esa es otra cosa. Y ahora hay una cantidad. Eso incluye el delivery. Se lo enviamos a la puerta de su casa. No se preocupe. Bárbaro. Páguenme, por favor, con transferencia, con link de pago. Hay muchas. Ahora hay con telepago. También hay muchas formas. Kenia, mucho gusto. Desde Quilalí. Marivella. Rose. Buenos días a todos. Soy de Managua. Nuestro emprendimiento Zafar se llama Instituto Zafar. Dice que dedicamos a la capacitación y talleres de emergencias prehospitalarios. Bárbaro. Genial. Tal vez nos compartí, Marivella, el enlace para tu Whatsapp. Si es que todavía no lo tenés, pues después nos lo compartís. Una vez que termine la transmisión. Nos puede encontrar en Facebook. Sí. Y cómo lo encontramos en Whatsapp. Necesitamos que nos compartan el enlace. El Facebook está muy bonito. Pero miren, yo he llegado a una conclusión. Los planes de telefonía en la actualidad no garantizan que usted ande Facebook. Pero con 10 pesitos, usted tiene para andar todo un día el Whatsapp. Así que es importante y por eso esta capacitación. Créanme que mucha gente puede decir y puede que tenga razón. Y sobre eso va a dejar una capacitación. Bueno, a mí me ha servido. No sé usted. Dicen que todo depende de para quién es la cosa. Pero si esto le sirve, yo le diría en pleno. Aman vender. Todos estamos en venta. Todos vendemos algo desde la imagen, desde nuestra credibilidad, desde nuestro servicio, nuestros productos. Es más, si usted se casó, si usted tiene una novia para que la persona le haya dado el sí, usted debió vender esa idea de que usted era alguien al que había que, no sé, en este caso, aceptar. Pero todos tenemos algo. Todos vendemos seguridad, tranquilidad, servicios, productos, soluciones, etcétera. Incluso, hay alguien cerca de acá donde yo vivo que puso un letrero. Autolavado, dice. Ajá. ¿Y cuál es lo que te diferencia del resto? Me acuerdo que estaba iniciando la pandemia. ¿Y qué hizo él? Miren, desinfección gratis. Miren, es la fecha y todavía está hasta la pata ese negocio. ¿Por qué? Por la desinfección gratis. Algo que se volvió tan necesario ahora. Retan al cliente, presionar al cliente. En mi caso, el de la maca, ¿qué fue? Ese es muy caro. Y ella entonces dice, calpati. Ella, me dijiste espalmado. Yo no es que sea adinerado. Pero que te diga alguien, esa no es para vos. Uno dice, espérate. Y te dicen que esa es la mejor que hay. Y al final te terminan bajando el precio y resulta que es accesible. Esa es pura psicología. Tuelen apuntar alto y aterrizar a tu presupuesto. Esa parte es importante, lo que hizo el cliente. De pronto, así como él sabe de estrategias de venta y de negociación, yo también, en algún momento, yo agarré y midí la media vuelta y le dije, está bien, le digo, nos vamos. Lo que pasa es que no andamos mucho dinero. Y ahí nomás hizo el hombre, a ver, ¿cuánto andas? Ya te comenzó a negociar. Ya no solo te bajó el precio, comenzó a negociar. Desde el momento en que te dicen, ¿cuánto andas? Ya está negociando. En mi caso, yo era el cliente y yo ya estaba negociando. Suelen apuntar alto y aterrizar a tu presupuesto. Son puntuales, no extensos. Más cuando ya se cerró la venta. Si alguien ya te compró, por favor, no lo estés ahogando con la cantidad de comentarios, escritos, videos, audios. De verdad que es muy molesto. Procurar la atención personalizada. Ejemplo, PizzaHack. Usted le escribe a PizzaHack. Y a los dos minutos, como máximo, te está llamando PizzaHack. Para formalizar él, la compra y hacerte el envío. Incluso ahí nomásito le pagás. Ya tienen ellos todos tus datos. Tu nombre completo. Tu celular. Tu dirección. Tu cumpleaños. Interesantemente hasta tienen tu tarjeta. Algunos. Son unos bárbaros. Y miren, ahora se puede. Ellos te hacen llamadas desde teléfono convencional. Pero miren, ahora se puede llamar a tu cliente por WhatsApp. Inclusive. Es una atención personalizada. Posee respuestas predeterminadas. Pero incluso las puedes personalizar por sexo. Buen día, estimada. Buen día, estimado. Hola, señorita. Hola, ¿cómo estás? Hola, licenciado. Si ya sabes que los que se dirigen a vos tienen cierto grado de educación, ¿por qué entonces no los saludar? ¿Por qué no les da una respuesta conforme a lo que ellos son o pertenecen? Si es doctora, en el caso de la empresa Verza, Zafar, ¿cómo está doctora? Tanto a los abogados como a los médicos les gusta que le digan doctores. ¿Cómo estás doctor? Oye, bárbaro. Y si te dicen, ¿cómo estás doctor Castillo? Caramba. Ya de entradita te hizo masajito a tu ego, a tu persona, a tu ser. Poseer un expediente del cliente como Pizza Hut. Dan seguimiento. ¿Qué? Te compró un mes después. ¿Qué tal le funcionó el producto? Muy bien. Ah, ok. Mire, y tenemos ahora el complemento. Ah, no. ¿Y qué problemas ha tenido? Este y este. Bueno, yo le voy a ayudar a solucionarlo. No hay cosa más bonita que eso. Hacen encuestas. Como nadie se la sabe toda. Entonces, es muy importante incluso hacer encuestas para ver cómo se siente, cómo le ha ido, cómo ve la gente, tu producto o servicio o qué necesidades tienen. Así puedes ver qué producto o servicio puedes implementar. Crean contenido. O sea, es necesario. Usted vaya al Facebook de Pizza Hut y todos los días están publicando. En la mañana, en la tarde y en la noche. Cree contenido de valor. Eso es importante. Ofrecen y venden la calidad esperada. Si usted no vende la calidad esperada, prepárese para tener mala reputación, pocas ventas y un negocio que posiblemente vaya a la quiebra. Ejemplo. Pizza Hut. Mantiene la calidad de forma permanente. Señales de alerta. Algunas señales de alerta que vamos a ver. Si usted alguien le escribe, ya sabe. Es más, yo soy de la idea de que desde que alguien te escribe a tu WhatsApp, ya tenés algo vendido probablemente. ¿Por qué? Porque por algo te escribió no es por nada. Cuando te preguntan cuánto vale. ¿Cuándo me lo puede enviar? Cuando están de forma presencial o en una llamada y una persona le dice a la otra. ¿Qué pensás, mi amor? Ya eso está vendido. El problema, ¿cuál es? Que ahora vos ahuyentes al cliente. Me puede dar un plazo. Porque hay veces puede que se te acabó el producto. ¿Y en cuánto tiempo ya lo va a tener? Oye, esa persona te está rogando que le vendas. ¿Puedo pagarlo, digamos, en tres cuotas? ¡Claro! ¿Qué duración tiene la garantía? Oye, ya te está diciendo, ya está buscando el producto. Vende. ¿Cuánto debo dar de cuota inicial? 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 Ahí tenés señales de alerta. Ya desde que te dice eso alguien ya está bárbaro. Está bárbaro. Vamos ahora con el tema. Hable poco, pero venda mucho. Yo soy de la idea que no hay que ser un charlatán. No hay que hablar demasiado. No hay que enamorar tanto. Hay veces, hay personas que se pasan. Te escriben, te mandan mensajes, te llaman. O sea, te mandan correo. Es demasiado el bombardeo que hay. Y bueno, una pequeña reflexión. Interesante. Y esto es muy cierto. A mí me ha pasado muchísimas veces. Me sigue pasando. Y solo mis amigos saben que es verdad. Nadie cree en tus ideas hasta que empiezas a hacer dinero. Te dicen loco. Te dicen que no tienes nada que hacer. Te dicen que mejor busques otra cosa. Pero ya después todos van y quieren montarse en el mismo avión. En el mismo camión, en el mismo tren y en que vamos. Con esto del WhatsApp. El Facebook es muy bueno. Pero se cierra ventas de una manera muy efectiva por WhatsApp. Tenemos ahora las tiendas virtuales. Sin necesidad de tener una tienda física. Ya sabemos que quien te escribe es el que ya entró directamente a la tienda. No hagas que se vaya. No hagas que se vaya, por favor. Vende. 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 Meditando todo el tiempo. ¿Cómo vendo? Cada vez que alguien te da una excusa. ¿Y cómo se la arrebato? ¿Cómo puedo ganarle? ¿Cómo puedo responderle educadamente? Y si doy otras alternativas y si doy facilidad de pago. Es decir, hay muchas formas. Sea rápido. Con preguntas frecuentes. La inmediatez. Miren. La tecnología hace que si una persona, si usted no le responde en máximo una hora, esa persona ya buscó cinco WhatsApp más. Cinco páginas de Facebook. Fue a tres lugares. Llamó a ocho. Y ya compró. Es necesario responder de forma inmediata. Lo primero con un mensaje de bienvenida. Y después cuando hay preguntas que ya usted las tiene predeterminada la respuesta, pues con la respuesta automática. Textos cortos. Salvo que la información que usted tenga que enviar sea un poco necesario que sea completa. Comunicar los beneficios con viñetas. Tanto en el catálogo que usted haga, como en beneficios, las soluciones, las alternativas. Todo lo que usted tiene. Póngale viñetas. Póngale emoticons. Pues eso le va a servir mucho. Vende los resultados. La solución a sus problemas, a los problemas de los clientes. Hay personas. A ver, usted anda comprando un carro. No, mire. En la actualidad usted necesita seguridad. Seguridad por la peligrosidad que hay en la calle. Seguridad por lo de la pandemia. Mire, le va a decir alguien. Usted sabe cuánto anda el virus en los transportes colectivos. Miren, usted necesita ahorrarse tiempo. Eso de estar esperando el boom y la peligrosidad de un taxi. Mire, ahorrese. Compre un carro. Usted se va a ahorrar. Además, este carro es ahorrativo. Ya se ha puesto a ver cuánto gasta usted en taxi. Cuánto gastaría usted si tuviera que comprar un vehículo. Todas esas cosas. Mire, usted venda la solución. No, no hable tanto solo del problema. Venda la solución. Y hay veces el producto se va a vender solo cuando usted da solución. Use testimonio. Audio, video, screenshot. Es decir, capturas de pantalla. Cuando, cuando alguien le escribe y le escribe que fue muy satisfactorio su, el producto o el servicio que usted brindó. Todo eso ayuda. Los gestados de WhatsApp, por favor. Y si usted tiene negocio, intente no estar con los memes, hombre. De verdad. Yo soy de la idea que usted lo que debería estar enviando es el catálogo de su producto. No, que cada vez que usted sube un meme la gente, ¿me puedes enviar ese meme, por favor? Y ahí, entonces, ¿usted está traficando contenido para diversión? O está traficando productos, o mejor dicho, vendiendo productos o servicios. Hay que evaluar. Urgencia y escasez para motivar la compra. ¿Qué es eso? ¿Ok? Solo por hoy. Aproveche. Cupón de descuento del tanto por ciento. Regalía. Te vamos a regalar esto. El segundo a mitad de precio. El tercero, treinta y cinco. Al valor del treinta y cinco por ciento del valor normal. Palabras mágicas en WhatsApp como gratis o incluye delivery. Solo por hoy lo utilizan mucho los negocios incluso de comida. Quedan pocas unidades. Quedan pocos cupos. Pálido hasta el día tal. La gente mire. Ahí va. Cuando le dice usted, ¿cuándo es el último día? Ahí está. Recuerde, dentro de poco va a poder pagar con el WhatsApp Pay. Es decir, pagar y recibir el pago mediante WhatsApp. Directo le va a llegar el dinero a su cuenta bancaria. No solo envía información. Haga el cierre. Tenga a la mano todos los medios de pago disponibles. ¿Cuáles medios? Efectivo, tarjeta, transferencia. Link de pago. Pago con puntos. Los puntos de las tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Tasa 0%. Me faltó ahí el telepago. Cheque. Sistema de apartado. ¿Qué es un sistema de apartado? Que la gente te va pagando al suave en cuotas. Pero vos le das el producto. Hasta que ya te terminó de pagar. Y ahí entonces comenzar a agarrar dinero sin dar producto. Sistema de apartado. El WhatsApp Pay que próximamente viene. Y una sugerencia. Premia a los clientes que le paguen en efectivo o en transferencia. En los que usted no tenga que incurrir en mayores cargos bancarios. ¿Por qué? O en mayores costos. Como ir al banco. A cambiar un cheque. Y yo le diría, por ejemplo. Si la tarjeta de crédito. Si la tarjeta de crédito le cobra 5%. Y por qué no de ese 5% descuento al cliente que le paga en efectivo. La gente se va a sentir súper más motivada si usted le da un descuento. Solo por pagar en efectivo. Ya dijimos. Próximamente se va a poder transferir. Vía WhatsApp. Aprovechemos. El WhatsApp puede servir para que una persona que esté. En otro municipio. En otro. Inclusive en otro país. Le compre a usted. Le mande una transferencia. Y usted mande un producto sin necesidad de verse. Inclusive. Si me preguntan. Consulta de interés. Consulta de interés es un emprendimiento. Y yo suelo comentar algo que no es broma. Yo sí me lo puedo. Que somos un emprendimiento que no suministra información. Que brinda conocimiento. Somos seriedad. Formalidad. No van a estar encontrando puros chistes. Pura. También me divierto. Yo soy igual que ustedes. Yo me divierto. Pero hay seriedad. ¿Y qué es mi fin? Brindar lo que digo que voy a dar. Si usted se pone a compartir cosas. Que nada que ver. Y que conte. Yo soy cristiano. Pero si se pone a estar compartiendo. ¿Qué versículos es? Si resulta que tus redes. Facebook, Instagram, WhatsApp. Lo que sea. En los estados de Facebook. Estados de WhatsApp. Están promoviendo más. Versículos bíblicos. Y memes. Que tu negocio. Como que no estás enfocado. Hay que enfocarse. Dice que si tus operaciones no son mayores que tus recursos. No son emprendedores. Eso lo compartió el profesor Giovanni Rodríguez. Y es cierto. Cierto. Usualmente los emprendedores. Nos faltan recursos. Pero nos sobra visión. Nos faltan recursos. Pero nos sobra visión. Tenemos convicción. Tenemos convicción. Empuje. Y todos los días nos levantamos para ello. Bueno. Hasta el momento tenemos. La capacitación. Si me preguntan. Mi deseo es que te vaya bien en el negocio. En tu trabajo. En lo que hagas. En lo que te propongas. ¿Verdad? Créanme que sí. Pero bueno. Quiero compartir. Tengo el enlace. Lo voy a compartir. Para las personas que están. En la transmisión. Gracias. Gracias.